Como agua para chocolate de Laura Esquivel Tortas de navidad, enero Ingredientes Una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos, 10 teleras Manera de hacerse La cebolla tiene que estar finamente picada Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera Con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está cortando Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar Sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí, infinidad de veces Mamá decía que era porque yo soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela Lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla Su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse Un día, los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío Tita arribó a este mundo prematuramente Sobre la mesa de la cocina Entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando Los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la cebolla Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria Pues Tita nació llorando de antemano Tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba negado el matrimonio Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de lágrimas Que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se había evaporado Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja que cubría el piso Con esta sal rellenó un costal de 5 kilos que utilizaron para cocinar bastante tiempo Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un inmenso amor por la cocina Y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente desde que nació Pues cuando contaba con dos días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, murió de un infarto A mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche Como en esos tiempos no había leche en polvo, ni nada que se le pareciera Y no pudieron conseguir nodriza por ningún lado Se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña Nacha, que se las había de todas todas respecto a la cocina Y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso Se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita Ella se consideraba la más capacitada para formarle el estómago a la inocente criaturita A pesar de que nunca se casó, ni tuvo hijos Ni siquiera sabía leer ni escribir Pero eso sí, sobre cocina tenía tan profundos conocimientos como la que más Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia Pues bastante tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho Para así poderle dar a sus hijos la alimentación y educación que se merecían Como para encima tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida Por tanto, desde ese día, Tita se mudó a la cocina Y entre atoles y tés creció de lo más sana y rozagante Es de explicarse entonces el que se la haya desarrollado un sentido en todo lo que a comida se refiere Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina Cuando en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos O cuando a mediodía sentía que el agua ya estaba lista para desplumar a las gallinas O cuando en la tarde se horneaba el pan para la cena Ella sabía que había llegado la hora de pedir sus alimentos Algunas veces lloraba de balde, como cuando Nacha picaba cebolla Pero como las dos sabían la razón de estas lágrimas, no se tomaban en serio Inclusive se convertían en motivo de diversión A tal grado que durante la niñez Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa, de las del llanto Para ella, reír era una manera de llorar De igual forma confundía el gozo de vivir con el de comer No era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina Entender el mundo exterior Ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina Hacia el interior de la casa Porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina Y quedaba al patio, a la huerta, a la hortaliza Sí le pertenecía por completo Lo dominaba Todo lo contrario de sus hermanas A quienes este mundo les atemorizaba Y encontraban lleno de peligros incógnitos Les parecían a Sin embargo, un día Tita las convenció de que era un espectáculo asombroso El ver cómo bailaban las gotas de agua Al caer sobre el comal bien caliente Pero mientras Tita cantaba Y sacudía rítmicamente sus manos mojadas Para que las gotas de agua Se precipitaran sobre el comal y danzaran Rosaura permanecía en un rincón Pasmada por lo que observaba En cambio Gertrudis Como en todo aquello donde interviniera el ritmo El movimiento o la música Se vio fuertemente atraída hacia el juego Y se integró con entusiasmo Entonces a Rosaura no le quedó otra Que tratar de hacer lo propio Pero como casi no se mojó las manos Y lo hacía con tanto miedo No logró el efecto deseado Tita entonces trató de ayudarla Acercándole las manos al comal Rosaura se resistió Y esta lucha no paró Hasta que Tita, muy enojada Le soltó las manos Y éstas, por inercia Cayeron sobre el ardiente comal Además de ganarse una soberana paliza Tita quedó privada de jugar Con sus hermanas dentro de su mundo Entonces Nacha Se convirtió en su compañera de diversión Juntas se dedicaban a inventar juegos Y actividades Siempre en relación con la cocina Como el día en que vieron En la plaza del pueblo A un señor que formaba figuras De animales con globos alargados Y se les ocurrió repetir el mecanismo Pero utilizando trozos de chorizo Armaron no solo animales conocidos Sino que además Inventaron algunos Con cuello de cisne Patas de perro Y colas de caballo Por citar solo algunos El problema surgía Cuando tenían que deshacerlos Para freír el chorizo La mayoría de las veces Tita se negaba La única manera en que accedía Voluntariamente a hacerlo Era cuando se trataba De elaborar las tortas de Navidad Pues le encantaban Entonces no solo permitía Que se desbaratara A uno de sus animales Sino que alegremente Observaba como se freía Hay que tener cuidado De freír el chorizo Para las tortas A fuego muy lento Para que de esta manera Quede bien cocido Pero sin dorarse excesivamente En cuanto está listo Se retira del fuego Y se le incorporan las sardinas A las que con anterioridad Se las ha despojado Del esqueleto Es necesario también Rasparles con un cuchillo Las manchas negras Que tienen sobre la piel Junto con las sardinas Se mezclan la cebolla Los chiles picados Y el orégano molido Se deja reposar la preparación Antes de rellenar las tortas Tita gozaba enormemente Este paso Ya que mientras reposaba El relleno Es muy agradable gozar Del olor que despide Pues los olores Tienen la característica De reproducir tiempos pasados Junto con sonidos Y olores nunca igualados En el presente A Tita le gustaba Hacer una gran inhalación Y viajar junto con el humo Y el olor tan peculiar Que percibía Hacia los recovecos De su memoria Vanamente trataba De evocar la primera vez Que olió una de esas tortas Sin resultados Porque tal vez Fue antes de que naciera Quizá la rara combinación De las sardinas Con el chorizo Llamó tanto su atención Que la hizo decidirse A renunciar a la paz del éter Escoger el vientre De mamá Elena Para que fuera su madre Y de esta manera Ingresar en la familia De la garza Que comían tan deliciosamente Y que preparaban Un chorizo tan especial En el rancho De mamá Elena La preparación del chorizo Era todo un rito Con un día de anticipación Se tenían que empezar A pelar ajos Limpiar chiles Y moler especias Todas las mujeres De la familia Tenían que participar Mamá Elena Sus hijas Y no eran que hacer Todas sabían Que era lo que tenían Que hacer Primero recogían la mesa Y después se repartían Las labores Una metía a las gallinas Otra sacaba agua Del pozo Y la dejaba lista Para utilizarla En el desayuno Y otra se encargaba De la leña Para la estufa Ese día Ni se planchaba Ni se bordaba Ni se cosía ropa Después Todas se iban A sus recámaras A leer Rezar Y dormir Una de estas tardes Antes de que mamá Elena Dijera que ya se podían Levantar de la mesa Tita Que entonces contaba Con quince años Le anunció Con voz temblorosa Que Pedro Musquiz Quería venir A hablar con ella ¿Y de qué me tiene Que venir a hablar Ese señor? Dijo mamá Elena Luego de un silencio Interminable Que encogió El alma de Tita Con voz apenas Perceptible Tita respondió Yo no sé Mamá Elena Le lanzó una mirada Que para Tita Encerraba Todos los años De represión Que habían flotado Sobre la familia Y dijo Pues más vale Que le informes Que si es para Pedir tu mano No lo haga Perdería su tiempo Y me haría perder El mío Sabes muy bien Que por ser La más chica De las mujeres A ti te corresponde Cuidarme Hasta el día De mi muerte Dicho esto Mamá Elena Se puso lentamente De pie Guardó sus lentes Dentro del delantal Y a manera De orden final Repitió Por hoy Hemos terminado Con esto Tita Sabía que dentro De las normas De comunicación De la casa No estaba Incluido El diálogo Pero aún así Por primera vez En su vida Intentó protestar A un mandato De su madre Pero es que yo Opino que Tú no opinas Nada Y se acabó Nunca Por generaciones Nadie en mi familia Ha protestado Ante esta costumbre Y no vas a ser Una de mis hijas Quien lo haga Tita bajó la cabeza Y con la misma fuerza Con que sus lágrimas Cayeron sobre la mesa Así cayó Sobre ella Su destino Y desde ese momento Supieron ella Y la mesa Que no podían Modificar Ni tantito La dirección De estas fuerzas Desconocidas Que las obligaban A la una A compartir Con Tita Su sino Recibiendo Sus amargas lágrimas Desde el momento En que nació Y a la otra A asumir Esta absurda Determinación Sin embargo Tita no estaba Conforme Una gran cantidad De dudas E inquietudes Acudían a su mente Por ejemplo Le agradaría Tener conocimiento De quien había Iniciado Esta tradición Familiar Sería bueno Hacerle saber A esta ingeniosa Persona Que en su perfecto Plan para asegurar La vejez De las mujeres Había una ligera Falla Si Tita No podía Casarse Ni tener hijos ¿Quién la cuidaría Entonces al llegar A la senectud? ¿Cuál era la solución Acertada En estos casos? ¿O es que no se esperaba Que las hijas Que se quedaban A cuidar A sus madres Sobrevivieran Mucho tiempo Después del fallecimiento De sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban Las mujeres Que se casaban Y no podían Tener hijos? ¿Quién se encargaría De atenderlas? Es más Quería saber ¿Cuáles fueron Las investigaciones Que se llevaron A cabo Para concluir Que la hija menor Era la más indicada Para velar Por su madre Y no la hija mayor? ¿Se había tomado Alguna vez en cuenta La opinión De las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido Al menos Si es que no se podía Casar Conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita sabía Muy bien Que todos Estos interrogantes Tenían que pasar Irremediablemente A formar Parte del archivo De preguntas Sin respuesta En la familia De la garza Se obedecía Y punto Mamá Elena Ignorándola Por completo Salió muy enojada De la cocina Y por una semana No le dirigió La palabra La reanudación De esta semicomunicación Se originó Cuando Al revisar Los vestidos Que cada una De las mujeres Había estado cosiendo Mamá Elena Descubrió Que aún Cuando el confeccionado Por Tita Era el más perfecto No lo había Hilvanado Antes de coserlo Te felicito Le dijo Las puntadas Son perfectas Pero no lo Hilvanaste ¿Verdad? No Respondió Tita Asombrada De que le hubiera Levantado La ley Del silencio Entonces Lo vas a tener Que deshacer Lo hilvanas Lo coses nuevamente Y después Vienes a que Te lo revise Para que recuerdes Que el flojo Y el mezquino Andan doble Su camino Pero eso Es cuando Uno se equivoca Y usted misma Dijo hace un momento Que el mío era Vamos a empezar Otra vez Con la rebeldía Ya bastante Tenías Con la de haberte Atrevido A coser Rompiendo Las reglas Perdóname Mami No lo vuelvo A hacer Tita logró Con estas palabras Calmar el enojo De mamá Elena Había puesto Mucho cuidado Al pronunciar El mami En el momento Y con el tono Adecuado Mamá Elena Opinaba Que la palabra Mamá Sonaba despectiva Así que Obligó a sus hijas Desde niñas A utilizar La palabra Mami Cuando se dirigieran A ella La única Que se resistía O que pronunciaba La palabra Con un tono Inadecuado Era Tita Motivo por el cual Había recibido Infinidad De bofetadas Pero qué bien Lo había hecho En ese momento Mamá Elena Se sentía Reconfortada Con el pensamiento De que tal vez Ya estaba logrando Doblegar el carácter De la más pequeña De sus hijas Pero desgraciadamente Albergó esta esperanza Muy poco tiempo Pues al día siguiente Se presentó en casa Pedro Musquis Acompañado De su señor padre Con la intención De pedir la mano De Tita Su presencia En la casa Causó gran desconcierto No esperaban Su visita Días antes Tita le había Mandado a Pedro Un recado Con el hermano De Nacha Pidiéndole Que desistiera De sus propósitos Aquel juró Que se lo había Entregado a don Pedro Pero el caso Es que ellos Se presentaron En la casa Mamá Elena Lo recibió En la sala Se comportó Muy amable Y les explicó La razón Por la que Tita No se podía casar Claro Que si lo que les interesa Es que Pedro Se case Pongo a su consideración A mi hija Rosaura Solo dos años Mayor que Tita Pero está plenamente Disponible Y preparada Para el matrimonio Al escuchar Estas palabras Chencha Por poco Tira encima De mamá Elena La charola Con café Y galletas Que había llevado A la sala Para agasajar A don Pascual Y a su hijo Disculpándose Se retiró Apresuradamente Hacia la cocina Donde la estaban Esperando Tita Rosaura Y Gertrudis Para que les diera Un informe detallado De lo que Acontecía En la sala Entró Atropelladamente Y todas Suspendieron De inmediato Sus labores Para no perderse Una sola De sus palabras Se encontraban Ahí Reunidas Con el propósito De preparar Tortas de Navidad Como su nombre Lo indica Estas tortas Se elaboran Durante la época Navideña Pero en esta ocasión Las estaban Haciendo Para festejar El cumpleaños De Tita El 30 de septiembre Cumpliría 16 años Y quería celebrarlos Comiendo uno De sus platillos Favoritos Ahí si no Su ama Habla de estar Preparada Para el matrimonio Como si fuera Un plato De enchiladas Y ni encina Porque pues No es lo mismo Que lo mismo Uno no puede Cambiar unos tacos Por unas enchiladas Así como así Chencha no paraba De hacer este tipo De comentarios Mientras les narraba A su manera Claro La escena Que acababa De presenciar Tita conocía Lo exagerada Y mentirosa Que podía ser Chencha Por lo que no dejó Que la angustia Se apoderara De ella Se negaba A aceptar Como cierto Lo que acababa De escuchar Fingiendo serenidad Siguió partiendo Las teleras Para que Sus hermanas Y Nacha Se encargaran De rellenarlas De preferencia Las teleras Deben ser horneadas En casa Pero si no se puede Lo más conveniente Es encargar En la panadería Unas teleras Pequeñas Pues las grandes No funcionan Adecuadamente Para esta receta Después de rellenarlas Se meten Diez minutos Al horno Y se sirven Calientes Lo ideal Es dejarlas Al sereno Toda la noche Envueltas En una tela Para que El pan Se impregne Con la grasa Del chorizo Cuando Tita Estaba Acabando De envolver Las tortas Que comerían Al día siguiente Entró en la cocina Mamá Elena Para informarles Que había Había aceptado Que Pedro Se casara Pero con Rosaura Al escuchar La confirmación De la noticia Tita sintió Como si el invierno Le hubiera entrado Al cuerpo De golpe Y porrazo Era tal el frío Y tan seco Que le quemó Las mejillas Y se las puso Rojas Rojas Como el color De las manzanas Que tenía Frente a ella Este frío Sobrecogedor La habría De acompañar Por mucho tiempo Sin que nada Lo pudiera atenuar Ni tan siquiera Cuando Nacha Le contó Lo que había Escuchado Cuando acompañaba A don Pascual Musquiz Y a su hijo Hasta la entrada Del rancho Nacha caminaba Por delante Entre padre E hijo Don Pascual Y Pedro Caminaban lentamente Y hablaban En voz baja Reprimida Por el enojo Porque hiciste esto Pedro Quedamos en ridículo Aceptando la boda Con Rosaura ¿Dónde quedó Pues el amor Que le juraste A tita Que no tienes palabra Claro que la tengo Pero si a usted Le negaran De una manera rotunda Casarse con la mujer Que ama Y la única salida Que le dejaran Para estar cerca De ella Fuera la de casarse Con la hermana ¿No tomaría La misma decisión Que yo? Nacha no alcanzó A escuchar la respuesta Porque el pulque El perro del rancho Salió corriendo Ladrándole a un conejo Al que confundió Con un gato Entonces ¿Te vas a casar Sin sentir amor? No papá Me caso sintiendo Un inmenso E imperecedero Amor por tita Las voces Se hacían Cada vez menos Perceptibles Pues eran apagadas Por el ruido Que hacían los zapatos Al pisar Las hojas secas Fue extraño Que Nacha Que para entonces Estaba más sorda Dijera haber escuchado La conversación Tita Igual le agradeció Que se lo hubiera contado Pero esto No modificó La actitud De frío Respeto Que desde entonces Tomó para con Pedro Dicen que el sordo No oye Pero compone Tal vez Nacha Solo escuchó Las palabras Que todos callaron Esa noche Fue imposible Que tita Conciliar el sueño No sabía Explicar Lo que sentía Lástima Que en aquella época No se hubieran Descubierto Los hoyos negros En el espacio Porque entonces Le hubiera sido Muy fácil Comprender Que sentía Un hoyo negro En medio del pecho Por donde se le colaba Un frío infinito Cada vez que cerraba Los ojos Podía revivir Muy claramente Las escenas De aquella noche De navidad Un año atrás En que Pedro Y su familia Habían sido invitados Por primera vez A cenar a su casa Y el frío Se le agudizaba A pesar del tiempo Transcurrido Ella podía recordar Perfectamente Los sonidos Los olores El roce De su vestido nuevo Sobre el piso Recién encerado La mirada de Pedro Sobre sus hombros Esa mirada Ella caminaba Hacia la mesa Llevando una charola Con dulces de yemas De huevo Cuando la sintió Ardiente Quemándole la piel Giró la cabeza Y sus ojos Se encontraron Con los de Pedro En ese momento Comprendió Perfectamente Lo que debe sentir La masa De un buñuelo Al entrar en contacto Con el aceite Hirviendo Era tan real La sensación De calor Que invadía Todo su cuerpo Que ante el temor De que Como a un buñuelo Le empezaran A brotar burbujas Por todo el cuerpo La cara El vientre El corazón Los senos Tita no pudo sostenerle Esa mirada Y bajando la vista Cruzó rápidamente El salón Hasta el extremo Opuesto Donde Gertrudis Pedaleaba En la pianola El vals Ojos de juventud Depositó La charola Sobre una mesita De centro Tomó Distraídamente Una copa De licor De noyó Que encontró En su camino Y se sentó Junto a Paquita Lobo Vecina del rancho El poner Distancia Entre Pedro Y ella De nada Le sirvió Sentía la sangre Correr Abrazadoramente Por sus venas Un intenso Rubor Le cubrió Las mejillas Y por más Esfuerzos Que hizo No pudo encontrar Un lugar Donde posar Su mirada Paquita notó Que algo raro Le pasaba Y mostrando Gran preocupación La interrogó Que rico está El calorcito ¿Verdad? ¿Mande usted? Te veo muy distraída Tita ¿Te sientes bien? Sí Muchas gracias Ya tienes Edad suficiente Como para tomar Un poco de licor En ocasiones especiales Pilluela Pero dime ¿Cuentas con la autorización De tu mamá Para hacerlo? Porque te noto Agitada Y temblorosa Y añadió Lastimeramente Mejor ya no tomes No vayas a dar Un espectáculo Nada más Eso le faltaba Que Paquita Lobo Pensara Que estaba Borracha No podía Permitir Que le quedara La menor duda O se exponía A que fuera A llevarle El chisme A su mamá El terror A su madre La hizo olvidarse Por un momento De la presencia De Pedro Y trató Por todos los medios De convencer A Paquita De la lucidez De su pensamiento Y de su agilidad Mental Platicó con ella De algunos chismes Y vagatelas Inclusive Le proporcionó La receta Del noyó Que tanto La inquietaba Este licor Se fabrica Poniendo Cuatro onzas De almendras De albérchigo Y media Libra De almendras De albaricoque En una Asumbre De agua Por 24 horas Para que aflojen La piel Luego se pelan Se quebrantan Y se ponen En infusión En dos Asumbres De agua Ardiente Por 15 días Después Después se procede A la destilación Cuando se han Desleído Perfectamente Dos libras Y media De azúcar Quebrantada En el agua Se le añaden Cuatro onzas De flor De naranja Se forma Se forma La mezcla Estoy Estoy Perfectamente Tienes Unas hijas Maravillosas Y su conversación Es fascinante Mamá Elena Le ordenó A Tita Que fuera A la cocina Por unos Bocadillos Para repartir Entre todos Los presentes Pedro Que en ese momento Pasaba por ahí No por casualidad Se ofreció A ayudarla Tita Caminaba Apresuradamente Hacia la cocina Sin pronunciar Una sola palabra La cercanía De Pedro La ponía Muy nerviosa Entró Y se dirigió Con rapidez A tomar Una de las charolas Con deliciosos Bocadillos Que esperaban Pacientemente En la mesa De la cocina Nunca olvidaría El roce Accidental De sus manos Cuando ambos Trataron Torpemente De tomar La misma charola Al mismo tiempo Fue entonces Cuando Pedro Le confesó Su amor Señorita Tita Quisiera aprovechar La oportunidad De poder hablarle A solas Para decirle Que estoy Profundamente Enamorado De usted Sé que esta Declaración Es atrevida Y precipitada Pero es tan difícil Acercársele Que tomé La decisión De hacerlo Esta misma noche Solo le pido Que me diga Si puedo aspirar A su amor No sé Qué responderle Deme tiempo Para pensar No No podría Necesito Una respuesta En este momento El amor No se piensa Se siente O no se siente Yo soy Hombre de pocas Pero muy firmes Palabras Le juro Que tendrá Mi amor Por siempre ¿Qué hay del suyo? ¿Usted También lo siente Por mí? Sí Sí Y mil veces Sí Lo amó Desde esa noche Para siempre Pero ahora Tenía que renunciar A él No era decente Desear el futuro Esposo De una hermana Tenía que tratar De ahuyentarlo De su mente De alguna manera Para poder dormir Intentó comer La torta de navidad Que Nacha Le había dejado Sobre su buró Junto con un vaso De leche En muchas otras ocasiones Le había dado Excelentes resultados Nacha Con su gran experiencia Sabía que para Tita No había pena alguna Que no lograra Desaparecer Mientras comía Una deliciosa Torta de navidad Pero no en esta ocasión El vacío Que sentía En el estómago No se alivió Por el contrario Una sensación De náusea La invadió Descubrió Que el hueco No era de hambre Más bien Se trataba De una álguida Sensación dolorosa Era necesario Deshacerse De este molesto frío Como primera medida Se cubrió Con una pesada cobija Y ropa de lana El frío Permanecía Inamovible Entonces Se puso Zapatos De estambre Y otras dos cobijas Nada Por último Sacó de su costurero Una colcha Que había empezado A tejer El día en que Pedro le habló De matrimonio Una colcha Como esta Tejida a gancho Se termina Aproximadamente En un año Justo el tiempo Que Pedro y Tita Habían pensado Dejar pasar Antes de contraer Nupcias Decidió Darle utilidad Al estambre En lugar De desperdiciarlo Y rabiosamente Tejió Y lloró Y tejió Hasta que En la madrugada Terminó la colcha Y se la echó Encima De nada sirvió Ni esa noche Ni muchas otras Mientras vivió Logró controlar El frío Pastel Chabela Febrero Ingredientes 175 gramos De azúcar Granulada De primera 300 gramos De harina De primera Tamizada Tres veces 17 huevos Raspadura De un limón Manera De hacerse En una cacerola Se ponen 5 yemas De huevo 4 huevos Enteros Y el azúcar Se baten Hasta que La masa Espesa Y se le anexan Dos huevos Enteros Más Se sigue Batiendo Y cuando Vuelve a espesar Se le agregan Dos huevos Completos Repitiendo Este paso Hasta que Se terminan De incorporar Todos los huevos De dos En dos Para elaborar El pastel De boda De Pedro Con Rosaura Tita Y Nacha Habían tenido Que multiplicar Por 10 Las cantidades De esta receta Pues en lugar De un pastel Para 18 personas Tenían que preparar Uno Para 180 El resultado Da 170 huevos Y esto Significaba Que habían tenido Que tomar medidas Para tener reunida Esta cantidad De huevos De excelente calidad En un mismo día Para lograrlo Fueron poniendo En conserva Desde hacía Varias semanas Los huevos Que ponían Las gallinas De mejor calidad Este método Se utilizaba En el rancho Desde época Inmemorial Para proveerse Durante el invierno De este nutritivo Y necesario Alimento El mejor tiempo Para esta operación Es por los meses De agosto Y septiembre Los huevos Que se destinan A la conservación Deben ser muy frescos Nacha prefería Que fueran Del mismo día Se ponen los huevos En una vasija Que se llena De cebo De carnero Derretido Próximo A enfriarse Hasta cubrirlos Por completo Esto basta Para garantizar Su buen estado Por varios meses Ahora Que si se desea Conservarlos Por más de un año Se colocan Los huevos En una orsa Y se cubren Con una lechada De un tanto De cal Por diez De agua Después Se tapan Muy bien Para interceptar El aire Y se guardan En la bodega Tita y Nacha Habían elegido La primera opción Pues no necesitaban Conservar los huevos Por tantos meses Junto a ellas Bajo la mesa De la cocina Tenían la vasija Donde los habían puesto Y de ahí Los tomaban Para elaborar El pastel El esfuerzo Fenomenal Que representaba Batir tantos huevos Empezó a hacer Estragos En la mente De Tita Cuando iban Apenas Por los cien huevos Batidos Le parecía Inalcanzable Llegar a la cifra De ciento setenta Tita batía Mientras Nacha Rompía los cascarones Y los incorporaba Un estremecimiento Recorría el cuerpo De Tita Y como vulgarmente Se dice Se le ponía La piel de gallina Cada vez Que se rompía Un huevo Asociaba Los blanquillos Con los testículos De los pollos A los que habían Capado un mes antes Los capones Son gallos Castrados Que se ponen A engordar Se eligió Este platillo Para la boda De Pedro Con Rosaura Por ser uno De los más Prestigiados En las buenas mesas Tanto por el trabajo Que implica Su preparación Como por el Extraordinario sabor De los capones Desde que se fijó La boda Para el doce De enero Se mandaron Comprar Doscientos pollos A los que se les Practicó La operación Y se pusieron A engordar De inmediato Las encargadas De esta labor Fueron Tita Y Nacha Nacha Por su experiencia Y Tita Como castigo Por no haber Querido estar presente El día en que Fueron a pedir La mano De su hermana Rosaura Pretextando Una jaqueca No voy a permitir Tus desmandadas Le dijo Mamá Elena Ni voy a permitir Que le arruines A tu hermana Su boda Con tu actitud De víctima Desde ahora Te vas a encargar De los preparativos Para el banquete Y cuidadito Que yo te vea Una mala cara O una lágrima ¿Oíste? Tita trataba De no olvidar Esta advertencia Mientras se disponía A iniciar La primera operación La capada Consiste en Hacer una incisión En la parte Que cubre Los testículos Del pollo Se mete El dedo Para buscarlos Y se arrancan Luego de ejecutado Se cose la herida Y se frota Con mantequilla Fresca O con enjundia De aves Tita Estuvo a punto De perder El sentido Cuando metió El dedo Y jaló Los testículos Del primer pollo Sus manos Temblaban Sudaban Copiosamente Y el estómago Le giraba Como un papalote En vuelo Mamá Elena Le lanzó Una mirada Taladrante Y le dijo ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? ¿Vamos a empezar Con problemas? Tita levantó La vista Y la miró Tenía ganas De gritarle Que sí Que había problemas Se había elegido Mal al sujeto Apropiado Para acapar La adecuada Era ella De esta manera Habría al menos Una justificación Real Para que le estuviera Negado el matrimonio Y Rosaura Tomara su lugar Al lado Del hombre Que ella Amaba Mamá Elena Leyéndole la mirada Enfureció Y le propinó A Tita Una bofetada Fenomenal Que la hizo Rodar por el suelo Junto con el pollo Que pereció Por mala operación Tita batía Y batía Con frenesí Como queriendo Terminar De una vez Por todas Con el martirio Solo tenía Que batir Dos huevos más Y la masa Para el pastel Quedaría lista Era lo único Que faltaba Todo lo demás Incluyendo los platillos Para una comida De veinte platos Y los bocadillos De entrada Estaban listos Para el banquete En la cocina Solo quedaban Tita Nacha Y mamá Elena Chencha Gertrudis Y Rosaura Estaban dando Los últimos toques Al vestido de novia Nacha Con un gran alivio Tomó el penúltimo huevo Para batirlo Tita Con un grito Impidió que lo hiciera No Suspendió la batida Y tomó el huevo Entre sus manos Claramente Escuchaba Piar a un pollo Dentro del cascarón Acercó el huevo A su oído Y escuchó Con más fuerza Los píos Mamá Elena Suspendió su labor Y con voz autoritaria Preguntó ¿Qué pasa? ¿Qué fue ese grito? Es que dentro de este huevo Hay un pollo Nacha De seguro No lo puede oír Pero yo sí ¿Un pollo? Estás loca Nunca ha pasado Algo parecido Con los huevos En conserva De dos zancadas Llegó hasta Donde estaba Tita Le arrebató El huevo De las manos Y lo partió Tita cerró Los ojos Con fuerza Abre los ojos Y mira Tu pollo Tita abrió Los ojos Lentamente Con sorpresa Vio que lo que creía Un pollo No era más que un huevo Y bastante fresco Por cierto Escúchame bien Tita Me estás colmando La paciencia No te voy a permitir Que empieces Con locuras Esta es la primera Y la última O te aseguro Que te arrepentirás Tita nunca pudo explicar Qué fue lo que pasó Esa noche Si lo que escuchó Fue producto Del cansancio O una alucinación De su mente Por lo pronto Lo más conveniente Era volver a la batida No quería investigar Cuál era el límite De la paciencia De su madre Cuando se baten Los dos últimos huevos Se incorpora La ralladura De limón Una vez Ha espesado Bastante la masa Se deja de batir Y se le pone La harina tamizada Mezclándola Poco a poco Con una espátula De madera Hasta incorporarla Toda Por último Se engrasa Un molde Con mantequilla Se espolvorea Con harina Y se le vacía La pasta Se cuece En horno Por 30 minutos Nacha Después de preparar Durante 3 días 20 platillos Diferentes Se encontraba Muerta de cansancio Y no veía Llegar la hora De meter el pastel Al horno Para por fin Poderse ir A descansar Tita Por esta vez No era muy buena Ayudante Que digamos En ningún momento Se había quejado Tal vez Porque la mirada Escrutadora De su madre No se lo permitía Pero en cuanto Vio a mamá Elena Salir de la cocina Para dirigirse A sus habitaciones Lanzó Un interminable Suspiro Nacha A su lado Le quitó suavemente La pala De las manos La abrazó Y dijo Ya no hay nadie En la cocina Mi niña Llora ahora Porque mañana No quiero que te vean Hacerlo Mucho menos Rosaura Nacha Suspendió la batida Porque sentía Que Tita Estaba a punto De un colapso Nervioso Bueno Ella no lo conocía Con ese nombre Pero con su inmensa Sabiduría Comprendía Que Tita No podía más La verdad Ella tampoco Rosaura Y Nacha Nunca se habían Llevado bien A Nacha Le molestaba Mucho Que desde niña Rosaura Fuera melindrosa Con la comida Siempre la dejaba Intacta En el plato O se la daba A escondidas Al tequila El papá del pulque El perro del rancho Nacha Le ponía De ejemplo A Tita Que siempre comió Muy bien Y de todo Bueno Solo había Un alimento Que no era Del agrado De Tita Se trataba Del huevo tibio Que mamá Elena La obligaba A comer De ahí en fuera Como Nacha Se había encargado De su educación Culinaria Tita no solo Comía lo acostumbrado Sino que comía Además Jumiles Gusanos de maguey A Cosiles Tepescuintle Armadillo Etcétera Ante el horror De Rosaura De ahí Nació la aversión De Nacha Para con Rosaura Y la rivalidad Entre las dos hermanas Que culminaba Con esta boda En la que Rosaura Se casaba Con el hombre Que Tita amaba Lo que Rosaura No sabía Aunque lo sospechaba Era que Pedro Amaba A Tita Con un amor Inconmensurable Era de entender Entonces Que Nacha Tomara partido Por Tita Y tratara Por todos los medios De evitarle Sufrimientos Nacha le secaba Con su delantal Las lágrimas Que rodaban Por la cara De Tita Y le decía Ya mi niña Ya vamos A terminar Pero se tardaron Más de lo acostumbrado Pues la masa No podía espesar Debido a las lágrimas De Tita Y así Abrazadas Permanecieron llorando Hasta que a Tita No le quedaron Más lágrimas En los ojos Entonces lloró En seco Y dicen que eso Duele más Como el parto seco Pero al menos No seguía mojando La masa del pastel Pudiendo continuar Con el paso siguiente Que es el del relleno Relleno 150 gramos De pasta De chavacano 150 gramos De azúcar Granulada Manera de hacerse Se ponen los chavacanos Al fuego Con muy poca agua Se dejan hervir Y se pasan Por un sedazo O tamiz Si no se tiene Se puede usar Una vulgar coladera Se pone esta pasta En una cacerola Se le agrega El azúcar Y se pone al fuego Sin dejar de moverla Hasta que toma Punto de mermelada Se retira del fuego Y se deja enfriar Un poco Antes de ponerla En la parte De en medio Del pastel Que por supuesto Se ha partido Con anterioridad Afortunadamente Un mes antes De la boda Nacha y Tita Habían preparado Varios frascos Con conservas De chavacano Higo Y camote Con piña Gracias a eso Evitaron el trabajo De preparar La mermelada Ese mismo día Ellas estaban Acostumbradas A preparar Cantidades enormes De mermelada En un gran caso Que se ponía En el patio Para aprovechar La fruta De la temporada Lo colocaban Encima de una fogata Y para menear La mermelada Tenían que cubrirse Los brazos Con sábanas viejas Esto evitaba Que un borbotón De la misma Brincara Y les quemara La piel En cuanto Tita Abrió el frasco El olor De los chavacanos La hizo remitirse A la tarde En la que Prepararon La mermelada Tita venía Del huerto Cargando la fruta Sobre su falda Pues había olvidado La canasta Traía recogida La falda Cuando entró Y cual no sería Su sorpresa Al toparse Con Pedro En la cocina Pedro Pedro se dirigía Al patio trasero A preparar La carretela Tenían que ir Al pueblo A entregar Unas invitaciones Y como el caballerango No se había presentado Ese día En el rancho El mismo Tenía que encargarse De esa labor En cuanto Nacha Lo vio entrar A la cocina Salió casi corriendo Pretextando ir Por epazote Para los frijoles Tita De la sorpresa Dejó caer Algunos chavacanos Sobre el piso Pedro Rápidamente Corrió a ayudarla A recogerlos Y al inclinarse Pudo ver Una parte De las piernas De Tita Que quedaban Al descubierto Tita Tratando de evitar Que Pedro mirara Dejó caer su falda Al hacerlo El resto De los chavacanos Rodaron sobre La cabeza De Pedro Perdóneme Pedro ¿Lo lastimé? No tanto Como yo La he lastimado Déjeme decirle Que mi propósito No le he pedido Ninguna explicación Es necesario Que me permita Dirigirle Unas palabras Una vez lo hice Y resultaron Una mentira No quiero Escucharlo más Y diciendo esto Tita salió Rápidamente De la cocina Por la otra puerta Hacia la sala Donde Chencha Y Gertrudis Bordaban La sábana Nupcial Era una sábana De seda blanca A la que le estaban Haciendo un delicado Bordado En el centro Este orificio Estaba destinado A mostrar únicamente Las partes nobles De la novia En los momentos Íntimos Del matrimonio Realmente Habían tenido Suerte En haber podido Conseguir Seda francesa En esas épocas De inestabilidad Política La revolución No permitía Que uno viajara De una manera Segura Por el país Así es que De no haber sido Por un chino Que se dedicaba Al contrabando No les hubiera sido Posible conseguir tela Pues mamá Elena No habría permitido Que ninguna De sus hijas Se arriesgara Yendo a la capital A comprar lo necesario Para el vestido Y el ajuar De Rosaura Este chinito Era bastante listo Vendía En la capital Aceptando billetes Del ejército Revolucionario Del norte Ahí carecían De valor Y no eran negociables Claro que los aceptaba A precios Irrisorios Y con ese dinero Viajaba al norte Donde los billetes Adquirían su precio real Y con ellos Compraba mercancía En el norte Por supuesto Aceptaba billetes Emitidos en la capital A precios ínfimos Y así se la pasó Toda la revolución Hasta que terminó Millonario Pero lo importante Era que gracias a él Rosaura Pudo gozar De las telas Más finas Y exquisitas Para su boda Tita quedó Como hipnotizada Observando la blancura De la sábana Solo fueron Algunos segundos Pero los suficientes Como para causarle Una especie De ceguera Donde quiera Que fijaba la vista Solo distinguía El color blanco A Rosaura Que se encontraba Escribiendo a mano Unas invitaciones Le parecía Como un níveo Fantasma Disimuló también Lo que le pasaba Que nadie lo notó No quería provocar Otro regaño De mamá Elena Así que cuando Los lobos Llegaron a entregar Su regalo de bodas Procuró agudizar Sus sentidos Para descubrir A quienes estaba Saludando Pues ella era Como un espectáculo De sombras chinas Cubiertos por una Blanca sábana Afortunadamente La voz chillante De Paquita Le dio la clave Y los pudo saludar Sin mayor problema Más tarde Cuando los acompañó A la entrada Del rancho Notó que hasta la noche Se mostraba ante ella Como nunca la había visto Reluciente de albor Le dio miedo Que le fuera A pasar lo mismo En esos momentos Cuando por más Que trataba De concentrarse En la elaboración Del fondant Para cubrir el pastel No podía La atemorizaba La blancura Del azúcar granulado Sentía que De un momento A otro El color blanco Se adueñaría De su mente Sin que ella Lo pudiera impedir Arrastrando Las cándidas Imágenes De su niñez Cuando en el mes De mayo La llevaban Vestida de blanco A ofrecer Flores blancas A la virgen Entraba caminando Entre una fila De niñas Vestidas de blanco Hasta el altar Lleno de velas Y flores blancas Iluminado Por una celestial Luz blanca Proveniente Del vitral De la blanca Parroquia No hubo Una sola vez En que no Entrara a la iglesia Soñando en que Algún día Lo haría Del brazo De un hombre Tenía que bloquear No sólo este Sino todos Aquellos recuerdos Que la lastimaran Tenía que terminar El fondant Para el pastel De la boda De su hermana Haciendo un esfuerzo Supremo Empezó a prepararlo Cantidades Para el fondant 800 gramos De azúcar Granulado 60 gotas De limón Y el agua Suficiente Para que remoje El azúcar Manera de hacerse Se ponen En una cacerola El azúcar Y el agua Al fuego Sin dejar De moverla Hasta que empieza A hervir Se cuela En otra cacerola Y se vuelve A poner al fuego Agregándole El limón Hasta que tome Punto de bola Floja Limpiando De vez en cuando Los bordes De la cacerola Con un lienzo Húmedo Para que la miel No se azucare Cuando ha tomado El punto Anteriormente indicado Se vacía En otra cacerola Húmeda Se rocía Por encima Y se deja Enfriar un poco Después Con una espátula De madera Se bate Hasta que Empaniza Para aplicarlo Se le pone Una cucharada De leche Y se vuelve A poner al fuego Para que se deslie Se pone Después Una gota De carmín Y se cubre Con él Únicamente De la parte Fondant Y no va Y no va a servir Anda Ya vete Nacha Cubrió De besos A Tita Y la empujó Fuera De la cocina No se explicaba De dónde Había sacado Nuevas lágrimas Pero las había sacado Y alterado Con ellas La textura Del turrón Ahora le costaría Doble esfuerzo Dejarlo En su punto Ya sola Se dio A la tarea De terminar Con el turrón Lo más pronto Posible Para irse A dormir El turrón Se hace Con diez Claras De huevo Y quinientos Gramos De azúcar Batidos A punto De hebra Fuerte Cuando terminó Se le ocurrió Darle un dedazo Al fondant Para ver Si las lágrimas De Tita No habían alterado El sabor Y no Aparentemente No alteraron El sabor Pero sin saber Por qué A Nacha Le entró De golpe Una gran nostalgia Recordó Uno a uno Todos los banquetes De la boda Que había preparado Para la familia De la garza Con la ilusión De que El próximo Fuera el suyo A sus 85 años No valía la pena Llorar Ni lamentarse De que nunca Hubiera llegado Ni el esperado Banquete Ni la esperada Boda A pesar de que El novio Si llegó Vaya que había llegado Solo que la mamá De mamá Elena Se había encargado De ahuyentarlo Desde entonces Se había conformado Con gozar De las bodas Ajenas Y así lo hizo Por muchos años Sin repelar No sabía Por qué Lo hacía Ahora Sentía que Era una verdadera Tontería Pero no podía Dejar de hacerlo Cubrió con el turrón Lo mejor que pudo El pastel Y se fue a su cuarto Con un fuerte dolor De pecho Lloró toda la noche Y a la mañana siguiente No tuvo ánimos Para asistir a la boda Tita 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 hubiera dado Cualquier cosa Por estar en el lugar De Nacha Pues ella No solo tenía Que estar presente En la iglesia Se sintiera Como se sintiera Sino que tenía Que estar muy pendiente De que su rostro No revelara La menor emoción Creía poder lograrlo Siempre y cuando Su mirada No se cruzara Con la de Pedro Ese incidente Podría destrozar Toda la paz Y tranquilidad Que aparentaba Sabía que ella Más que su hermana Rosaura Era el centro De atención Los invitados Más que cumplir Con un acto social Querían regodearse Con la idea De su sufrimiento Pero no los complacería No Podía sentir claramente Cómo penetraban Por sus espaldas Los cuchicheos De los presentes A su paso ¿Ya viste a Tita? Pobrecita Su hermana Se va a casar Con su novio Yo los vi un día En la plaza del pueblo Tomados de la mano Tan felices Que se veían No me digas Pues Paquita Dice que ella Vio como un día En plena misa Pedro le pasó A Tita Una carta de amor Perfumada Y todo Dicen que van a vivir En la misma casa Yo que Elena No lo permitía No creo que lo haga Ya ves como son los chismes No le gustaban nada Esos comentarios El papel de perdedora No se había escrito Para ella Tenía que tomar Una clara actitud De triunfo Como una gran actriz Representó su papel Dignamente Tratando de que Su mente Estuviera ocupada No en la marcha nupcial Ni en las palabras Del sacerdote Ni en el lazo Y los anillos Se transportó Al día En que a los nueve años Se había ido de pinta Con los niños Del pueblo Tenía prohibido Jugar con varones Pero ya estaba Harta de los juegos Con sus hermanas Se fueron A la orilla Del río grande Para ver Quién era capaz De cruzarlo a nado En el menor tiempo Que placer sintió Ese día Al ser ella La ganadora Otro de sus Grandes triunfos Ocurrió un tranquilo día De domingo En el pueblo Ella tenía 14 años Y paseaba en carretela Acompañada de sus hermanas Cuando unos niños Lanzaron un cohete Los caballos salieron Corriendo espantadísimos En las afueras del pueblo Se desbocaron Y el cochero Perdió el control Del vehículo Tita lo hizo A un lado De un empujón Y ella sola Pudo dominar A los cuatro caballos Cuando algunos hombres Del pueblo A galope Las alcanzaron Para ayudarlas Se admiraron De la hazaña De Tita En el pueblo La recibieron Como a una heroína Estas y otras Muchas remembranzas Parecidas La tuvieron ocupada Durante la ceremonia Haciéndola lucir Una apacible sonrisa De gata Complacida Hasta que A la hora De los abrazos Tuvo que felicitar A su hermana Pedro Que estaba Junto a ella Le dijo A Tita ¿Y a mí No me va A felicitar? Sí, Cómo no Que sea muy feliz Pedro Abrazándola Más cerca De lo que Las normas Sociales Permiten Aprovechó La única Oportunidad Que tenía De poder Decirle a Tita Algo al oído Estoy seguro De que así será Pues logré Con esta boda Lo que tanto Anhelaba Estar cerca De usted La mujer Que verdaderamente Amo Las palabras Que Pedro Acababa de pronunciar Fueron para Tita Como refrescante Brisa Que enciende Los restos De carbón A punto De apagarse Su cara Por tantos meses Forzada A no mostrar Sus sentimientos Experimentó Un cambio Incontrolable Su rostro Reflejó Gran alivio Y felicidad Era como si Toda esa Casi extinguida Ebullición Interior Se viera Reavivada De pronto Por el fogoso Aliento De Pedro Sobre su cuello Sus ardientes manos Sobre su espalda Su impetuoso Pecho Sobre sus senos Pudo haberse quedado Para siempre así De no ser Por la mirada Que mamá Elena Le lanzó Y la hizo Separarse De él Rápidamente Mamá Elena Se acercó a Tita Y le preguntó ¿Qué fue lo que Pedro te dijo? Nada Mami A mí no me Engañas Cuando tú vas Yo ya fui Y vine Así que no te hagas La mosquita muerta Pobre de ti Si te vuelvo A ver cerca De Pedro Después de estas Amenazantes Palabras De mamá Elena Tita procuró Estar lo más Alejada De Pedro Que pudo Lo que le fue Imposible Fue borrar De su rostro Una franca Sonrisa De satisfacción Desde ese momento La boda Tuvo para ella Otro significado Ya no le molestó Para nada Ver como Pedro Y Rosaura Iban de mesa En mesa Brindando Con los invitados Ni verlos Bailar el bala Ni verlos Más tarde Partir el pastel Ahora ella Sabía que era Cierto Pedro la amaba Se moría Porque terminar El banquete Para correr Al lado de Nacha A contarle todo Con impaciencia Esperó a que todos Comieran su pastel Para poder retirarse El manual De Carreño Le impedía Hacerlo antes Pero no le vedaba El flotar Entre nubes Mientras comía Apuradamente Su rebanada Sus pensamientos La tenían Tan ensimismada Que no le permitieron Observar Que algo raro Sucedía A su alrededor Una inmensa Nostalgia Se adueñaba De todos Los presentes En cuanto le daban El primer bocado Al pastel Inclusive Pedro Siempre tan propio Hacía un esfuerzo Tremendo Por contener Las lágrimas Y mamá Elena Que ni cuando Su esposo Murió Había derramado Una infeliz lágrima Lloraba Silenciosamente Y eso Y eso no fue Todo El llanto Fue el primer Síntoma De una Intoxicación Rara Que tenía Algo que ver Con una gran Melancolía Y frustración Que hizo presa De todos Los invitados Y los hizo Terminar en el patio Los corrales Y los baños Añorando cada uno Al amor De su vida Ni uno solo Escapó del hechizo Y solo algunos Afortunados Llegaron a tiempo A los baños Los que no Participaron De la vomitona Colectiva Que se organizó En pleno patio Bueno La única A quien el pastel Le hizo Lo que el viento A Juárez Fue a Tita En cuanto Terminó de comerlo Abandonó La fiesta Quería notificarle A Nacha Cuanto antes Que estaba En lo cierto Al decir Que Pedro La amaba Solo a ella Por ir imaginando La cara De felicidad Que Nacha Pondría No se percató De la desdicha Que crecía A su patio Hasta llegar A alcanzar niveles Patéticamente Alarmantes Rosaura Entre arcadas Tuvo que abandonar La mesa De honor Procuraba Por todos los medios Controlar la náusea Pero esta Era más poderosa Que ella Tenía toda La intención De salvar Su vestido De novia De las deposiciones De los parientes Y amigos Pero al intentar Cruzar el patio Resbaló Y no hubo Un solo pedazo De su vestido Que quedara Libre de vómito Un voluminoso Río Macilento La envolvió Y la arrastró Algunos metros Provocando Que sin poder Resistir más Lanzara Como un volcán En erupción Estruendosas Bocanadas De vómito Ante la horrorizada Mirada De Pedro Rosaura Lamentó Muchísimo Este incidente Que arruinó Su boda Y no hubo Poder humano Que le quitara De la mente Que Tita Había mezclado Algún elemento En el pastel Pasó Todas las noches Entrequejidos Y el tormento Que le provocaba La idea De deponer Sobre las sábanas Que tanto tiempo Se había tardado En bordar Pedro Apresuradamente Le sugirió Dejar para otro día La culminación De la noche De bodas Pero pasaron Meses Antes de que Pedro Sintiera la obligación De hacerlo Y de que Rosaura Se atreviera A decirle Que ya se sentía Perfectamente bien Pedro Hasta ese momento Comprendió Que no podía Rehusarse A realizar Su labor De semental Por más tiempo Y esa misma noche Utilizando La sábana Nupcial Se arrodilló Frente a su cama Y a manera De rezo Dijo Señor No es por vicio Ni por fornicio Sino por dar Un hijo A tu servicio Tita Nunca imaginó Que había tenido Que pasar Tanto tiempo Para que lamentada Boda Se consumara Ni siquiera Le importó Cómo fue Y mucho menos Si había sido El día De la ceremonia Religiosa O cualquier otro día Estaba más Preocupada Por salvar Su pellejo Que por otra cosa La noche La noche de la fiesta Había recibido De manos De mamá Elena Una paliza Fenomenal Como nunca Antes la había Recibido Ni la volvería A recibir Pasó dos semanas En cama Reponiéndose De los golpes El motivo De tan colosal Castigo Fue la certeza Que tenía Mamá Elena De que Tita En contubernio Con Nacha Había planeado Premeditadamente Arruinar la boda De Rosaura Mezclando Algún vomitivo En el pastel Tita nunca La pudo convencer De que el único Elemento extraño En él Fueron las lágrimas Que derramó Al prepararlo Nacha no pudo Atestiguar En su favor Pues cuando Tita Había llegado A buscarla El día de la boda La había encontrado Muerta Con los ojos abiertos Chiqueadores En las sienes Y la foto De un antiguo novio En las manos Codornices En pétalos De rosas Marzo Ingredientes Doce rosas De preferencia Rojas Doce castañas Dos cucharadas De mantequilla Dos cucharadas De fécula De maíz Dos gotas De esencia De rosas Dos cucharadas De anís Dos cucharadas De miel Dos ajos Seis codornices Una pitaya Manera de hacerse Se desprenden Con mucho cuidado Los pétalos De las rosas Procurando No pincharse Los dedos Pues aparte De que es muy doloroso El piquete Los pétalos Pueden quedar Impregnados De sangre Y esto Aparte de alterar El sabor Del platillo Puede provocar Reacciones químicas Por demás Peligrosas Pero Tita Era incapaz De recordar Este pequeño detalle Ante la intensa Emoción Que experimentaba Al recibir Un ramo De rosas De manos De Pedro Era la primera Emoción Profunda Que sentía Desde el día De la boda De su hermana Cuando escuchó La declaración Del amor Que Pedro Sentía Por ella Y que trataba De ocultar A los ojos De los demás Mamá Elena Con esa rapidez Y agudeza De pensamiento Que tenía Sospechaba Lo que podría pasar Si Pedro Y Tita Tenían oportunidad De estar a solas Por tanto Haciendo gala De asombrosas Artes De prestidigitación Hasta ahora Se las había Ingeniado De maravilla Para ocultar Al uno De los ojos Y el alcance Del otro Pero se le escapó Un minúsculo detalle A la muerte De Nacha Tita Era entre Todas las mujeres De la casa La más capacitada Para ocupar El puesto vacante De la cocina Y ahí Escapaban De su riguroso Control Los sabores Los olores Las texturas Y lo que Estas pudieran Provocar Tita Era el último Eslabón De una cadena De cocineras Que desde La época Prehispánica Se habían Transmitido Los secretos De la cocina De generación En generación Y estaba Considerada Como la mejor Exponente De este maravilloso Arte El arte culinario Por tanto Su nombramiento Como cocinera Oficial Del rancho Fue muy bien recibido Por todo el mundo Tita pero rosaura que esperaba a su primer hijo no opinó lo mismo y en cuanto lo vio entrar con el ramo en las manos y dárselo a tita en vez de a ella abandonó la sala presa de un ataque de llanto mamá elena con sólo una mirada le ordenó a tita salir de la sala y deshacerse de las rosas pedro se dio cuenta de su osadía bastante tarde pero mamá elena lanzándole la mirada correspondiente le hizo saber que aún podía reparar el daño causado así que pidiendo una disculpa salió en busca de rosaura tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina las rosas que en un principio eran de color rosado ya se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de tita tenía que pensar rápidamente qué hacer con ellas estaban tan hermosas no era posible tirarlas a la basura en primera porque nunca antes había recibido flores y en segunda porque se las había dado pedro de pronto escuchó claramente la voz de nacha dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban pétalos de rosa tita la tenía medio olvidada pues para hacerla se necesitaban faisanes y en el rancho nunca se habían dedicado a criar este tipo de aves lo único que tenían en ese momento eran codornices así que decidió alterar ligeramente la receta con tal de utilizar las flores sin pensarlo más salió al patio y se dedicó a perseguir codornices después de atrapar a seis de ellas las metió a la cocina y se dispuso a matarlas lo cual no le era nada fácil después de haberlas cuidado y alimentado por tanto tiempo tomando una gran respiración agarró a la primera y le retorció el escueso como había visto a nacha hacerlo tantas veces pero con tan poca fuerza que la pobre codorniz no murió sino que se fue quejando lastimeramente por toda la cocina con la cabeza colgando de lado esta imagen la horrorizó comprendió que no se podía ser débil en esto de la matada o se hacía con firmeza o solo se causaba un gran dolor en ese momento pensó en lo bueno que sería tener la fuerza de mamá elena ella mataba así de tajo sin piedad bueno aunque pensándolo bien no con ella había hecho una excepción la había empezado a matar desde niña poco a poquito y aún no le daba el golpe final la boda de pedro con rosaura la había dejado como a la codorniz con la cabeza y el alma fracturada y antes de permitir que la codorniz sintiera los mismos dolores que ella en un acto de piedad con gran decisión rápidamente la último con las demás todo fue más fácil sólo trataba de imaginar que cada una de las codornices tenía atorado un huevo tibio en el buche y que ella piadosamente las liberaba de ese martirio dándoles un buen torsón cuando niña muchas veces deseó morir antes que desayunar el consabido y obligatorio huevo tibio mamá elena la obligaba a comerlo ella sentía que el esófago se le cerraba fuertemente muy fuerte incapaz de poder deglutir alimento alguno hasta que su madre le propinaba un coscorrón que tenía el efecto milagroso de desbaratarle el nudo en la garganta por la que entonces se deslizaba el huevo sin ningún problema ahora se sentía más tranquila y los siguientes pasos los realizó con gran destreza tal parecía que era la misma nacha la que en el cuerpo de tita realizaba todas las actividades desplumar las aves en seco sacarles las vísceras y ponerlas a freír después de desplumadas y vaciadas las codornices se les recogen y atan las patas para que conserven una posición graciosa mientras se ponen a dorar en la mantequilla espolvoreadas con pimienta y sal al gusto es importante que se desplume a las codornices en seco pues el sumergirlas en agua hirviendo altera el sabor de la carne este es uno de los innumerables secretos de la cocina que sólo se adquiere con la práctica como rosaura no había querido participar en las actividades culinarias desde que se quemó las manos en el comal lógicamente ignoraba este y muchos otros conocimientos gastronómicos sin embargo quien sabe si por querer impresionar a pedro su esposo o por querer establecer una competencia con tita en sus terrenos en una ocasión intentó cocinar cuando tita amablemente quiso darle algunos consejos rosaura se molestó enormemente y le pidió que la dejara sola en la cocina obviamente el arroz se le batió la carne se le saló y el postre se le quemó nadie en la mesa se atrevió a mostrar ningún gesto de desagrado pues mamá elena a manera de sugerencia había comentado es la primera vez que rosaura cocina y opinó que no lo hizo tan mal qué opina usted pedro pedro haciendo un soberano esfuerzo respondió sin ánimo de lastimar a su esposa no para ser la primera vez no está tan mal por supuesto esa tarde toda la familia se enfermó del estómago fue una verdadera tragedia claro que no tanta como la que se suscitó en el rancho ese día la fusión de la sangre de tita con los pétalos de las rosas que pedro le había regalado resultó ser de lo más explosiva cuando se sentaron a la mesa había un ambiente ligeramente tenso pero no pasó a mayores hasta que se sirvieron las codornices pedro no contento con haber provocado los celos de su esposa sin poderse contener al saborear el primer bocadillo del platillo exclamó cerrando los ojos con verdadera lujuria este es un placer de los dioses mamá elena aunque reconocía que se trataba de un guiso verdaderamente exquisito molesta por el comentario dijo tiene demasiada sal rosaura pretextando náuseas y mareos no pudo comer más que tres bocados en cambio a gertrudis algo raro le pasó parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisiaco pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en su silla empezó a sudar y a imaginar que se sentiría al ir sentada al lomo de un caballo abrazada por un villista uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo oliendo a sudor a tierra a amaneceres de peligro e incertidumbre a vida y a muerte ella iba al mercado en compañía de chencha la sirvienta cuando lo vio entrar por la calle principal de piedras negras venía al frente de todos obviamente capitaneando a la tropa sus miradas se encontraron y lo que vio en los ojos de él la hizo temblar vio muchas noches junto al fuego deseando la compañía de una mujer a la cual pudiera besar una mujer a la que pudiera abrazar una mujer como ella sacó su pañuelo y trató de que junto con el sudor se fueran de su mente todos esos pensamientos pecaminosos pero era inútil algo extraño le pasaba trató de buscar apoyo en tita pero ella estaba ausente su cuerpo estaba sobre la silla sentado y muy correctamente por cierto pero no había ningún signo de vida en sus ojos tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia su ser se había disuelto en la salsa de las rosas en el cuerpo de las codornices en el vino y en cada uno de los olores de la comida de esta manera penetraba en el cuerpo de pedro voluptuosa aromática calurosa completamente sensual parecía que habían descubierto un código nuevo de comunicación en el que tita era la emisora pedro el receptor y gertrudis la afortunada en quien se sintetizaba esta singular relación sexual a través de la comida pedro no puso resistencia la dejó entrar hasta el último rincón de su ser sin poder quitarse la vista el uno del otro le dijo nunca había probado algo tan exquisito muchas gracias es que verdaderamente este platillo es delicioso las rosas le proporcionan un sabor de lo más refinado ya que se tienen los pétalos deshojados se muelen en el molcajete junto con el anís por separado las castañas se ponen a dorar en el comal se descascaran y se cuecen en agua después se hacen puré los ajos se pican finamente y se doran en la mantequilla cuando están acitronados se les agrega el puré de castañas la miel la pitaya molida los pétalos de rosa y sal al gusto para que espese un poco la salsa se le pueden añadir dos cucharaditas de fécula de maíz por último se pasa por un tamiz y se le agregan sólo dos gotas de esencia de rosas no más pues se corre el peligro de que quede muy olorosa y pasada de sabor en cuanto está sazonada se retira del fuego las codornices sólo se sumergen durante 10 minutos en esta salsa para que se impregnen de sabor y se sacan el aroma de la esencia de rosas es tan penetrante que el molcajete que se utilizaba para moler los pétalos quedaba impregnado por varios días la encargada de lavarlo junto con los demás trastes que se utilizaban en la cocina era gertrudis esta labor la realizaba después de comer en el patio pues aprovechaba para echar a los animales la comida que había quedado en las ollas además como los trastes de cocina eran tan grandes los lavaba mejor en el fregadero pero el día de las codornices no lo hizo le pidió de favor a tita que lo hiciera por ella gertrudis realmente se sentía indispuesta sudaba copiosamente por todo el cuerpo las gotas que le brotaban eran de color rosado y tenían un agradable y penetrante olor a rosas sintió una imperiosa necesidad de darse un baño y corrió a prepararlo en la parte trasera del patio junto a los corrales y el granero mamá elena había mandado instalar una regadera rudimentaria se trataba de un pequeño cuarto construido con tablones unidos sólo que entre uno y otro quedaban hendiduras lo suficientemente grandes como para ver sin mayor problema al que estuviera tomando el baño de cualquier manera fue la primera regadera de la que el pueblo tuvo noticia la había inventado un primo de mamá elena que vivía en san antonio texas tenía una caja como a dos metros de altura con capacidad para 40 litros a la cual se le tenía que depositar el agua con anterioridad para que pudiera funcionar utilizando la fuerza de gravedad costaba trabajo subir las cubetas llenas de agua por una escalera de madera pero después era una delicia sólo abrir una llave y sentir al correr el agua por todo el cuerpo de un solo golpe y no en abonos como sucedía cuando uno se bañaba a jicarazos años después los gringos le pagaron una bicoca al primo por su invento y lo perfeccionaron fabricaron miles de regaderas sin necesidad del mentado depósito pues utilizaron tuberías para que funcionaran si gertrudis hubiera sabido la pobre subió y bajó como diez veces cargando las cubetas estuvo a punto de desfallecer pues este brutal ejercicio intensificaba el abrazador calor que sentía lo único que la animaba era la ilusión del refrescante baño que la esperaba pero desgraciadamente no lo pudo disfrutar pues las gotas que caían de la regadera no alcanzaban a tocarle el cuerpo se evaporaban antes de rozarla siquiera el calor que despedía su cuerpo era tan intenso que las maderas empezaron a tronar y a arder ante el pánico de morir abrazada por las llamas salió corriendo del cartucho así como estaba completamente desnuda para entonces el olor a rosas que su cuerpo despedía había llegado muy muy lejos hasta las afueras del pueblo en donde revolucionarios y federales libraban una cruel batalla entre ellos sobresalía por su valor el villista ese el que había entrado una semana antes a piedras negras y se había cruzado con ella en la plaza una nube rosada llegó hasta él y lo envolvió y provocó que saliera a todo galope hacia el rancho de mamá elena juan que así se llamaba el sujeto abandonó el campo de batalla dejando atrás a un enemigo a medio morir sin saber para qué una fuerza superior controlaba sus actos lo movía a una poderosa necesidad de llegar lo más pronto posible al encuentro de algo desconocido en un lugar indefinido no le fue difícil dar lo guiaba el olor del cuerpo de gertrudis llegó justo a tiempo para descubrirla corriendo en medio del campo entonces supo para qué había llegado hasta allí esta mujer necesitaba imperiosamente que un hombre le apagar el fuego abrazador que nacía en sus entrañas un hombre igual de necesitado de amor que ella un hombre como él gertrudis dejó de correr en cuanto lo vio venir hacia ella desnuda como estaba con el pelo suelto cayéndole hasta la cintura e irradiando una luminosa energía representaba lo que sería una síntesis entre una mujer angelical y una infernal la delicadeza de su rostro y la perfección de su inmaculado y virginal cuerpo contrastaban con la pasión y la lujuria que le salía atropelladamente por los ojos y los poros estos elementos aunados al deseo sexual que juan por tanto tiempo había contenido por estar luchando en la sierra hicieron que el encuentro entre ambos fuera espectacular él sin dejar de galopar para no perder el tiempo se inclinó la tomó de la cintura la subió al caballo delante de él pero acomodando la frente a frente y se la llevó el caballo aparentemente siguiendo también órdenes superiores siguió galopando como si supiera perfectamente cuál era su destino final a pesar de que juan le había soltado las riendas para poder abrazar y besar apasionadamente a gertrudis el movimiento del caballo se confundía con el de sus cuerpos mientras realizaban su primera copulación a todo galope y con alto grado de dificultad todo fue tan rápido que la escolta que seguía a juan tratando de interceptarlo nunca lo logró decepcionados dieron media vuelta y el informe que llevaron fue que el capitán había enloquecido repentinamente durante la batalla y que por esta causa había desertado del ejército generalmente esa es la manera en que se escribe la historia a través de las versiones de los testigos presenciales que no siempre corresponden a la realidad pues el punto de vista de tita sobre lo acontecido era totalmente diferente al de estos revolucionarios ella había observado todo desde el patio donde estaba lavando los trastes no perdió detalle a pesar de que le interfería en la visión una nube de vapor rosado y las llamas del cuarto de baño a su lado pedro también tuvo la suerte de contemplar el espectáculo pues había salido al patio por su bicicleta para ir a dar un paseo y como mudos espectadores de una película pedro y tita se emocionaron hasta las lágrimas al ver a sus héroes realizar el amor que para ellos estaba prohibido hubo un momento un solo instante en que pedro pudo haber cambiado el curso de la historia tomando a tita de la mano alcanzó a pronunciar tita solo eso no tuvo tiempo de decir más la sucia realidad se lo impidió se escuchó un grito de mamá elena preguntando qué era lo que pasaba en el patio si pedro le hubiera pedido a tita huir con él ella no lo hubiera pensado ni tantito pero no lo hizo sino que montado rápidamente en la bicicleta se fue pedaleando su rabia no podía borrar de su mente la imagen de gertrudis corriendo por el campo completamente desnuda sus grandes senos bamboleándose de un lado a otro lo habían dejado hipnotizado él nunca había visto a una mujer desnuda en la intimidad con rosaura no había sentido deseos de verle el cuerpo ni de acariciárselo en estos casos siempre utilizaba la sábana nupcial que sólo dejaba visible las partes nobles de su esposa terminado el acto se alejaba de la recámara antes de que ésta se descubriera en cambio ahora se había despertado en él la curiosidad de ver a tita por largo rato así sin ninguna ropa indagando husmeando averiguando cómo era hasta el último centímetro de piel de su monumental y atractivo cuerpo de seguro que se parecía al de gertrudis no en balde eran hermanas la única parte del cuerpo de tita que conocía muy bien aparte de la cara y las manos era el redondo trozo de pantorrilla que había alcanzado a verle en una ocasión ese recuerdo lo atormentaba por las noches qué antojo sentía de poner su mano sobre ese trozo de piel y luego por todo el cuerpo tal y como había visto hacerlo al hombre que se llevó a gertrudis con pasión con desenfreno con lujuria tita por su parte intentó gritarle a pedro que la esperara que se la llevara lejos a donde los dejaran amarse a donde aún no hubieran inventado reglas que seguir y respetar a donde no estuviera su madre pero su garganta no emitió ningún sonido las palabras se le hicieron nudo y se ahogaron unas a otras antes de salir se sentía tan sola y abandonada un chile en nogada olvidado en una charola después de un gran banquete no se sentiría peor que ella cuántas veces sola en la cocina se había tenido que comer una de estas delicias antes de permitir que se echara a perder el que nadie se coma el último chile de una charola generalmente sucede cuando la gente no quiere demostrar su gula y aunque les encantaría devorarlo nadie se atreve y es así como se rechaza un chile relleno que contiene todos los sabores imaginables lo dulce de la citrón lo picoso del chile lo sutil de la nogada lo refrescante de la granada un maravilloso chile en nogada que delicia que contiene en su interior todos los secretos del amor pero que nadie podrá desentrañar a causa de la decencia maldita decencia maldito manual de carreño por su culpa su cuerpo quedaba destinado a marchitarse poco a poco sin remedio alguno y maldito pedro tan decente tan correcto tan baronil tan tan amado si tita hubiera sabido entonces que no tendrían que pasar muchos años para que su cuerpo conociera el amor no se habría desesperado tanto en ese momento el segundo grito de mamá elena le sacó de sus cavilaciones y la hizo buscar rápidamente una respuesta no sabía que era lo que le iba a decir a su mamá si primero le decía que estaba ardiendo la parte trasera del patio o que gertrudis se había ido con un villista a lomo de caballo y desnuda se decidió por dar una versión en la cual los federales a los que tita aborrecía habían entrado en tropel habían prendido fuego a los baños y habían raptado a gertrudis mamá elena se creyó toda la historia y enfermó de la pena pero estuvo a punto de morir cuando se enteró una semana después por boca del padre ignacio el párroco del pueblo que quién sabe cómo se enteró que gertrudis estaba trabajando en un burdel en la frontera prohibió volver a mencionar el nombre de su hija y mandó quemar sus fotos y su acta de nacimiento sin embargo ni el fuego ni el paso de los años han podido borrar el penetrante olor a rosas que despide el lugar donde antes estuvo la regadera y que ahora es el estacionamiento de un edificio de departamentos tampoco pudieron borrar de la mente de pedro y tita las imágenes que observaron y que los marcaron para siempre desde ese día las codornices en pétalos de rosas se convirtieron en un mudo recuerdo de esta experiencia fascinante tita lo preparaba cada año como ofrenda a la libertad que su hermana había alcanzado y ponía especial esmero en el decorado de las codornices estas se ponen en un platón se les vacía la salsa encima y se decoran con una rosa completa en el centro y pétalos a los lados o se pueden servir de una vez en un plato individual en lugar de utilizar el platón tita así lo prefería pues de esta manera no corría el riesgo de que a la hora de servir la codorniz se perdiera el equilibrio del decorado precisamente así lo especificó en el libro de cocina que empezó a escribir esa misma noche después de tejer un buen tramo de su colcha como diariamente lo hacía mientras la tejía en su cabeza daban vueltas y vueltas las imágenes de gertrudis corriendo por el campo junto con otras que ella imaginaba sobre lo que habría pasado más tarde cuando se le perdió de vista a su hermana claro que su imaginación era en este aspecto bastante limitada por su falta de experiencia tenía curiosidad de saber si ya tendría algo de ropa encima o si seguiría así de desabrigada le preocupaba que pudiera sentir frío al igual que ella pero llegó a la conclusión de que no lo más probable era que estaría cerca del fuego en los brazos de su hombre y eso definitivamente debería dar calor de pronto una idea que cruzó por su mente la hizo levantarse a mirar el cielo estrellado ella conocía pues lo había sentido en carne propia lo poderoso que puede ser el fuego de una mirada es capaz de encender al mismo sol tomando esto en consideración que pasaría si gertrudis miraba a una estrella de seguro que el calor de su cuerpo inflamado por el amor viajaría con la mirada a través del espacio infinito sin perder su energía hasta depositarse en el lucero de su atención estos grandes astros han sobrevivido millones de años gracias a que se cuidan de no absorber los rayos ardientes que los amantes de todo el mundo les lanzan noche tras noche de hacerlo se generaría tanto calor en su interior que estallarían en mil pedazos por lo que al recibir una mirada la rechazan de inmediato reflejándola hacia la tierra como en un juego de espejos es por eso que brillan tanto en las noches y es por eso que a tita le entró la esperanza de que si ella pudiera descubrir entre todas las estrellas del firmamento cuál era la que su hermana veía en ese momento recibiría por reflejo un poco del calor que a ella le sobraba bueno esa era su ilusión pero por más que observó una a una todas las estrellas del cielo no sintió absolutamente nada de calor sino más bien todo lo contrario estremecida regresó a su cama plenamente convencida de que gertrudis dormía placidamente con los ojos bien cerrados y que por eso no funcionó el experimento se cubrió entonces con su colcha que ya para entonces se doblaba en tres revisó la receta que había escrito para ver si no se le olvidaba apuntar algo y añadió hoy que comimos este platillo huyó de la casa gertrudis mole de guajolote con almendra y ajonjolí abril ingredientes un cuarto de chile mulato tres chiles pasilla tres chiles anchos un puño de almendras un puño de ajonjolí caldo de guajolote un bizcocho un tercio de concha cacahuates un cuarto de cebolla vino dos tablillas de chocolate anís manteca clavo canela pimienta azúcar semilla de los chiles cinco dientes de ajo manera de hacerse después de dos días de matado el guajolote se limpia y se pone a cocer con sal la carne de los guajolotes es sabrosa y aún exquisita si se ha cebado cuidadosamente esto se logra teniendo a las aves en corrales limpios con grano y agua en abundancia quince días antes de matar a los guajolotes se les empieza a alimentar con nueces pequeñas comenzando el primer día con una al siguiente se les echan en el pico dos y así sucesivamente se les va aumentando la ración hasta la víspera de matarse sin importar el maíz que coman voluntariamente en ese tiempo tita tuvo mucho cuidado en cebar a los guajolotes apropiadamente pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a celebrarse en el rancho el bautizo de su sobrino el primer hijo de pedro y rosaura este acontecimiento ameritaba una gran comida con mole para la ocasión se había mandado a hacer una vajilla de barro especial con el nombre de roberto que así se llamaba el agraciado bebé quien no paraba de recibir las atenciones y los regalos de familiares y amigos en especial de parte de tita quien en contra de lo que se esperaba sentía un inmenso cariño por este niño olvidando por completo que era el resultado del matrimonio de su hermana con pedro el amor de su vida con verdadero entusiasmo se dispuso a preparar con un día de anterioridad el mole para el bautizo pedro la escuchaba desde la sala experimentando una nueva sensación para él el sonido de las ollas al chocar unas con otras el olor de las almendras dorándose en el comal la melodiosa voz de tita que cantaba mientras cocinaba habían despertado su instinto sexual y así como los amantes saben que se aproxima el momento de una relación íntima ante la cercanía el olor del ser amado o las caricias recíprocas en un previo juego amoroso así estos sonidos y olores sobre todo el de el ajonjolí dorado le anunciaban a pedro la proximidad de un verdadero placer culinario las almendras y el ajonjolí se tuestan en comal los chiles anchos desvenados también se tuestan pero no mucho para que no se amarguen esto se tiene que hacer en una sartén aparte pues se le pone un poco de manteca para hacerlo después se muelen en metate junto con las almendras y el ajonjolí tita de rodillas inclinada sobre el metate se movía rítmica y cadenciosamente mientras molía las almendras y el ajonjolí bajo su blusa su seno se meneaban libremente pues ella nunca usó sostén alguno de su cuello escurrían gotas de sudor que rodaban hacia abajo siguiendo el surco de piel entre sus pechos redondos y duros pedro no pudiendo resistir los olores que emanaban de la cocina se dirigió hacia ella quedando petrificado en la puerta ante la sensual postura en que encontró a tita tita levantó la vista sin dejar de moverse y sus ojos se encontraron con los de pedro inmediatamente sus miradas enardecidas se fundieron de tal manera que quien los hubiera visto sólo habría notado una sola mirada un solo movimiento rítmico y sensual una sola respiración agitada y un mismo deseo permanecieron en éxtasis amoroso hasta que pedro bajo la vista y la clavó en los senos de tita esta dejó de moler se enderezó y orgullosamente irguió su pecho para que pedro lo observara plenamente el examen de que fue objeto cambió para siempre la relación entre ellos después de esa escrutadora mirada que penetraba la ropa ya nada volvería a ser igual tita supo en carne propia porque el contacto con el fuego altera los elementos porque un pedazo de masa se convierte en tortilla porque un pecho sin haber pasado por el fuego del amor es un pecho inerte una bola de masa sin ninguna utilidad en sólo unos instantes pedro había transformado los senos de tita de castos a voluptuosos sin necesidad de tocarlos de no haber sido por la llegada de chencha que había ido al mercado por los chiles anchos quien sabe qué hubiera pasado entre pedro y tita tal vez pedro hubiera terminado amasando sin descanso los senos que tita le ofrecía pero desgraciadamente no fue así pedro fingiendo haber ido por un vaso de agua de limón con chía lo tomó rápidamente y salió de la cocina tita con manos temblorosas trató de continuar con la elaboración del mole como si nada hubiera pasado cuando ya están bien molidas las almendras y el ajonjolí se mezclan con el caldo donde se coció el guajolote y se le agrega sal al gusto en un molcajete se muelen el clavo la canela el anís la pimienta y por último el bizcocho que anteriormente se ha puesto a freír en manteca junto con la cebolla picada y el ajo enseguida se mezclan con el vino y se incorporan mientras molía las especias chencha trataba en vano de capturar el interés de tita pero por más que le exageró los incidentes que había presenciado en la plaza y le narraba con lujo de detalles la violencia de las batallas que tenían lugar en el pueblo sólo alcanzaba a interesar a tita por breves momentos esta por hoy no tenía cabeza para otra cosa que no fuera la emoción que acababa de experimentar además de que tita conocía perfectamente cuáles eran los móviles de chencha al decirle estas cosas como ella ya no era la niña que se asustaba con las historias de la llorona la bruja que chupaba a los niños el coco y demás horrores ahora chencha trataba de asustarla con historias de colgado fusilados fusilados desmembrados degollados e inclusive sacrificados a los que sacaban el corazón en pleno campo de batalla en otro momento le hubiera gustado caer en el sortilegio de la graciosa narrativa de chencha y terminar por creerle sus mentiras inclusive la de que a panchovilla le llevaban los corazones sangrantes de sus enemigos para que se los comiera pero no ahora la mirada de pedro le había hecho recuperar la confianza en el amor que éste le profesaba había pasado meses envenenada con la idea de que o pedro le había mentido el día de la boda al declararle su amor sólo para no hacerla sufrir o que con el tiempo pedro realmente se había enamorado de rosaura esta inseguridad había nacido cuando él inexplicablemente había dejado de festejarle sus platillos tita se esmeraba con angustia en cocinar cada día mejor desesperada por las noches obviamente después de tejer un buen tramo de su colcha inventaba una nueva receta con la intención de recuperar la relación que entre ella y pedro había surgido a través de la comida de esta época de sufrimiento nacieron sus mejores recetas y así como un poeta juega con las palabras así ella jugaba a su antojo con los ingredientes y con las cantidades obteniendo resultados fenomenales pero nada todos sus esfuerzos eran en vano no lograba arrancar de los labios de pedro una sola palabra de aprobación lo que no sabía es que mamá elena le había pedido a pedro que se abstuviera de elogiar la comida pues rosaura de por sí sufría de inseguridad por estar gorda y deforme a causa de su embarazo como para encima de todo tener que soportar los cumplidos que él le hacía a tita sobre texto de lo delicioso que ella cocinaba que sola se sintió tita en esa época extrañaba tanto a nacha odiaba a todos inclusive a pedro estaba convencida de que nunca volvería a querer a nadie mientras viviera claro que todas estas convicciones se esfumaron en cuanto recibió en sus propias manos al hijo de rosaura fue una mañana fría de marzo ella estaba en el gallinero recogiendo los huevos que las gallinas acababan de poner para utilizarlos en el desayuno algunos aún estaban calientes así que se los metía bajo la blusa pegándoles al pecho para mitigar el frío crónico que sufría y que últimamente se le había agudizado se había levantado antes que nadie como de costumbre pero hoy lo había hecho media hora antes de lo acostumbrado para empacar una maleta con la ropa de Gertrudis quería aprovechar que Nicolás salía de viaje a recoger un ganado para pedirle que por favor se la hiciera llegar a su hermana por supuesto esto lo hacía a escondidas de su madre Tita decidió enviársela pues no se le quitaba de la mente la idea de que Gertrudis seguía desnuda claro que Tita se negaba a aceptar como cierto que esto fuera porque el trabajo de su hermana en el burdel de la frontera así lo requería sino más bien porque no tenía ropa que ponerse rápidamente le dio a Nicolás la maleta con la ropa y un sobre con las señas del antro donde posiblemente encontraría a Gertrudis y regresó a hacerse cargo de sus labores de pronto escuchó a Pedro preparar la carretela le extrañó que lo hiciera a tan temprana hora pero al ver la luz del sol se dio cuenta de que ya era tardísimo y que empacarle a Gertrudis junto con su ropa parte de su pasado le había tomado más tiempo del que se había imaginado no le fue fácil meter en la maleta el día en que hicieron su primera comunión las tres juntas la vela, el libro y la foto afuera de la iglesia cupieron muy bien pero no así el sabor de los tamales y del atole que Nacha les había preparado y que habían comido después en compañía de sus amigos y familiares cupieron los huesitos de chabacano de colores pero no así las risas cuando jugaban con ellos en el patio de la escuela ni la maestra Jovita ni el columpio ni el olor de su recámara ni el del chocolate recién batido lo bueno es que tampoco cupieron las palizas los regaños de mamá Elena pues Tita cerró muy fuerte la maleta antes de que se fueran a colar salió al patio justo en el momento en que Pedro le gritaba buscándola con desesperación tenía que ir a Eagle Pass por el doctor Brown que era el médico de la familia y no la encontraba por ningún lado Rosaura había empezado con los dolores de parto Pedro le encargó que por favor la atendiera mientras él volvía Tita era la única que podía hacerlo en casa no quedaba nadie mamá Elena y Chencha se habían ido al mercado con el propósito de abastecer la despensa pues esperaban el nacimiento de un momento a otro y no querían que faltara en casa ningún artículo que fuera indispensable en estos casos no habían podido hacerlo antes pues la llegada de los federales y su peligrosa estancia en el pueblo se lo había impedido no supieron al salir que el arribo del niño ocurriría más pronto de lo que pensaban pues en cuanto se fueron Rosaura había empezado con el trabajo del parto a Tita entonces no le quedó otra que ir al lado de su hermana para acompañarla con la esperanza de que fuera por poco tiempo no tenía ningún interés en conocer al niño o niña o lo que fuera pero lo que nunca se esperó es que a Pedro lo capturaran los federales injustamente impidiéndole llegar por el doctor y que mamá Elena y Chencha no pudieran regresar a casa de una balacera que se entabló en el pueblo y las obligó a refugiarse en casa de los Lobo y que de esta manera la única presente en el nacimiento de su sobrino fuera ella precisamente ella en las horas que pasó al lado de su hermana aprendió más que en todos los años de estudio en la escuela del pueblo renegó como nunca de sus maestros y de su mamá por no haberle dicho en ninguna ocasión lo que se tenía que hacer en un parto ¿de qué le servía en ese momento saber los nombres de los planetas y el manual de Carreño de pe a pa si su hermana estaba a punto de morir y ella no podía ayudarla? Rosaura había engordado 30 kilos durante el embarazo lo cual dificultaba aún más su trabajo de parto como primeriza dejando de lado la excesiva gordura de su hermana Tita notó que a Rosaura se le estaba hinchando descomunalmente el cuerpo primero fueron los pies y después la cara y manos Tita le limpiaba el sudor de la frente y trataba de animarla pero Rosaura parecía no escucharla Tita había visto nacer algunos animales pero esas experiencias de nada le servían en estos momentos En aquellas ocasiones sólo había estado de espectadora Los animales sabían muy bien lo que tenían que hacer en cambio ella no sabía nada de nada Tenía preparadas sábanas agua caliente y unas tijeras esterilizadas Sabía que tenía que cortar el cordón umbilical pero no sabía cómo ni cuándo ni a qué altura Sabía que había que darle una serie de atenciones a la criatura en cuanto arribara a este mundo pero no sabía cuáles Lo único que sabía es que primero tenía que nacer y no tenía para cuándo Tita se asomaba entre las piernas de su hermana con frecuencia y nada Sólo un túnel oscuro silencioso profundo Tita arrodillada frente a Rosaura con gran desesperación pidió a Nacha que la iluminara en estos momentos Si era posible que le dictara algunas recetas de cocina también era posible que le ayudara en este difícil trance Alguien tenía que asistir a Rosaura desde el más allá porque los del más acá no tenían manera No supo por cuánto tiempo rezó de hinojos pero cuando por fin despegó los párpados el oscuro túnel de un momento a otro se transformó por completo en un río rojo en un volcán impetuoso en un desgarramiento de papel La carne de su hermana se abría para dar paso a la vida Tita no olvidaría nunca ese sonido ni la imagen de la cabeza de su sobrino saliendo triunfante de su lucha por vivir No era una cabeza bella más bien tenía una forma de un piloncillo debido a la presión a que sus huesos estuvieron sometidos por tantas horas Pero a Tita le pareció la más hermosa de todas las que había visto en su vida El llanto del niño invadió todos los espacios vacíos dentro del corazón de Tita Supo entonces que amaba nuevamente a la vida a ese niño a Pedro inclusive a su hermana odiada por tanto tiempo Tomó al niño entre sus manos se los llevó a Rosaura y juntas lloraron un rato abrazadas a él Después siguiendo las instrucciones que Nacha le daba al oído supo perfectamente todos los pasos que tenía que seguir cortar el cordón umbilical en el lugar y momento preciso limpiar el cuerpo del niño con aceite de almendras dulces fajarle el ombligo y vestirlo Sin ningún problema supo cómo ponerle primero la camiseta y la camisa luego el fajero en el ombligo luego el pañal de manta de cielo luego el de ojo de pájaro luego la franela para cubrirle las piernas luego la chambrita luego los calcetines y los zapatos y por último utilizando una cobija de felpa le cruzó las manos sobre el pecho para que no se fuera a rasguñar la cara Cuando por la noche llegaron mamá Elena y Chencha acompañada de los Lobo se admiraron del profesional trabajo que Tita realizó envuelto como taco el niño dormía tranquilamente Pedro no llegó con el doctor Brown hasta el día siguiente después de que lo dejaron en libertad su retorno tranquilizó a todos temían por su vida ahora solo les quedaba la preocupación por la salud de Rosaura que aún estaba muy delicada e hinchada el doctor Brown la examinó exhaustivamente fue entonces que supieron lo peligroso que había estado el parto según el doctor Rosaura sufrió un ataque de eclampsia que la pudo haber matado se mostró muy sorprendido de que Tita la hubiera asistido con tanto aplomo y decisión en condiciones tan poco favorables bueno quién sabe qué le llamó más la atención si el que Tita la hubiera atendido sola y sin tener ninguna experiencia o el descubrir de pronto que Tita la niña dientona que él recordaba se había transformado en una bellísima mujer sin que él lo hubiera notado desde la muerte de su esposa cinco años atrás nunca había vuelto a sentirse atraído hacia ninguna mujer el dolor de haber perdido a su cónyuge prácticamente de recién casados lo había dejado insensible para el amor todos estos años qué extraña sensación le producía el observar a Tita un hormigueo le recorría todo el cuerpo despertando y activando sus dormidos sentidos la observaba como si fuera la primera vez que lo hiciera qué agradables le parecían ahora sus dientes habían tomado su verdadera proporción dentro de la armonía perfecta de las facciones finas y delicadas de su rostro la voz de mamá Elena interrumpió sus pensamientos doctor no sería molesto para usted venir dos veces al día hasta que mi hija salga del peligro claro que no en primera es mi obligación y en segunda es un placer frecuentar su agradable casa fue verdaderamente una fortuna que mamá Elena estuviera muy preocupada por la salud de Rosaura y no detectar el brillo de admiración que John tenía en la mirada mientras observaba a Tita pues de haberlo hecho no le hubiera abierto tan confiadamente las puertas de su hogar por ahora el doctor no le representaba ningún problema a mamá Elena lo único que la tenía muy preocupada era que Rosaura no tenía leche en el pueblo afortunadamente encontraron una nodriza que se encargó de amamantar al niño era pariente de Nacha acababa de tener su octavo hijo y aceptó con agrado el honor de alimentar al nieto de mamá Elena durante un mes lo hizo de maravilla hasta que una mañana cuando se dirigía al pueblo a visitar a su familia fue alcanzada por una bala perdida que se escapó de una balacera entre rebeldes y federales y la hirió de muerte uno de sus parientes llegó a dar la noticia al rancho justamente cuando Tita y Chencha estaban mezclando en una olla de barro grande todos los ingredientes del mole este es el último paso y se realiza cuando ya se tienen todos los ingredientes molidos tal y como se indicó se mezclan en una olla se le añade las piezas del guajolote las tablillas de chocolate y azúcar al gusto en cuanto espesa se retira del fuego Tita terminó sola de preparar el mole pues Chencha en cuanto supo la noticia se fue inmediatamente al pueblo a tratar de conseguir otra nodriza para su sobrino no regresó hasta la noche y sin haberlo logrado el bebé lloraba exasperado trataron de darle leche de vaca y la rechazó Tita trató entonces de darle té tal y como Nacha lo había hecho con ella pero fue inútil el niño igualmente lo rechazó se le ocurrió ponerse el reboso que Lupita la nodriza había olvidado pensando que el niño se tranquilizaría al percibir el olor familiar que éste despedía pero por el contrario el niño lloró con más fuerza pues ese olor le indicaba que ya pronto recibiría su alimento y no comprendía el motivo de su retraso buscaba su leche entre los senos de Tita si hay algo en la vida que Tita no resistía era que una persona hambrienta le pidiera comida y que ella no pudiera dársela le provocaba mucha angustia y sin poderse contener por más tiempo Tita se abrió la blusa y le ofreció al niño su pecho sabía que estaba completamente seco pero al menos le serviría de chupón y lo mantendría ocupado mientras ella decidía qué hacer para calmarle el hambre el niño se pescó del pezón con desesperación y succionó y succionó con fuerza tan descomunal que logró sacarle leche a Tita cuando ella vio que el niño recuperaba poco a poco la tranquilidad en su rostro y lo escuchó deglutir sospechó que algo extraordinario estaba pasando sería posible que el niño se estuviera alimentando de ella para comprobarlo separó al niño de su pecho y vio cómo le brotaba un chisguete de leche Tita no alcanzaba a comprender lo que sucedía no era posible que una mujer soltera tuviera leche se trataba de un hecho sobrenatural y sin explicación en esos tiempos en cuanto el niño sintió que lo separaban de su alimento empezó a llorar nuevamente Tita de inmediato lo dejó que se pescara de ella hasta que sació por completo el hambre y se quedó plácidamente dormido como un bendito estaba tan absorta en la contemplación del niño que no sintió cuando Pedro entró a la cocina Tita era en ese momento la misma seres personificada la diosa de la alimentación en pleno Pedro no se sorprendió en lo más mínimo ni necesitó recibir una explicación embelezado y sonriente se acercó a ellos se inclinó y le dio un beso a Tita en la frente Tita le quitó al niño el pecho ya estaba satisfecho entonces los ojos de Pedro contemplaron realmente lo que ya antes había visto a través de la ropa los senos de Tita Tita intentó cubrirse con la blusa Pedro la ayudó en silencio y con gran ternura al hacerlo una serie de sentimientos encontrados se apoderaron de ellos amor deseo ternura lujuria vergüenza temor de verse descubiertos el sonido de los pasos de mamá elena sobre la duela de madera les advirtió oportunamente del peligro Tita alcanzó a ajustarse correctamente la blusa y Pedro a tomar distancia de ella antes de que mamá elena entrara en la cocina de tal manera que cuando abrió la puerta no pudo encontrar dentro de lo que las normas sociales permiten nada de que preocuparse Pedro y Tita aparentaban gran serenidad sin embargo algo olió en el ambiente que la hizo agudizar todos sus sentidos y tratar de descubrir que era lo que la inquietaba Tita qué pasa con ese niño lograste hacerlo comer sí mami tomó su té y se durmió bendito sea Dios entonces Pedro qué esperas para llevar al niño con tu mujer los niños no deben estar lejos de su madre Pedro salió con el niño en brazos mamá elena no dejaba de observar detenidamente a Tita había en sus ojos un destello de turbación que no le gustaba nada ya está listo el champurrado para tu hermana llama a mí dámelo para que se lo lleve necesita tomarlo día y noche para que baje la leche pero por más champurrado que tomó nunca le bajó la leche en cambio Tita tuvo desde ese día leche suficiente como para alimentar no sólo a Roberto sino a otros dos niños más si así lo hubiera deseado como Rosaura estuvo delicada algunos días a nadie le extrañó que Tita se encargara de darle de comer a su sobrino lo que nunca descubrieron fue la manera en que lo hacía pues Tita con la ayuda de Pedro puso mucho cuidado en que nadie la viera el niño por tanto en lugar de ser un motivo de separación entre ambos terminó por unirlos más tal parecía que la madre del niño era Tita y no Rosaura ella así lo sentía y así lo demostraba el día del bautizo con qué orgullo cargaba a su sobrino y lo mostraba a todos los invitados Rosaura no pudo estar presente más que en la iglesia pues aún se sentía mal Tita entonces tomó su lugar en el banquete el doctor John Brown miraba a Tita embelesado no le podía quitar los ojos de encima John había asistido al bautizo solo para ver si podía conversar con ella a solas a pesar de que se veían a diario durante las visitas médicas que John le hacía a Rosaura no había tenido la oportunidad de platicar libremente y sin ninguna otra persona presente aprovechando que Tita caminaba cerca de la mesa donde él se encontraba se levantó y se le acercó con el pretexto de ver al niño qué bien se ve este niño al lado de una tía tan bella gracias doctor y eso que no es su propio hijo ya me imagino lo bonita que se va a ver cuando el niño que cargue sea el suyo una nube de tristeza cruzó por el semblante de Tita John la detectó y dijo perdón parece que dije algo incorrecto no no es eso lo que pasa es que yo no me puedo casar ni tener hijos porque tengo que cuidar a mi mamá hasta que muera pero cómo eso es una tontería pero es así ahora le ruego que me disculpe voy a atender a mis invitados Tita se alejó rápidamente dejando a John completamente desconcertado ella también lo estaba pero se recuperó de inmediato al sentir en sus brazos a Roberto que le importaba su destino mientras pudiera tener cerca a ese niño que era más suyo que de nadie realmente ella ejercía el puesto de madre sin el título oficial Pedro y Roberto le pertenecían y ella no necesitaba nada más en la vida Tita estaba tan feliz que no se dio cuenta de que su madre lo mismo que John aunque por otra razón no la perdía de vista un solo instante estaba convencida de que algo se traían entre manos Tita y Pedro tratando de descubrirlo ni siquiera comió y estaba tan concentrada en su labor de vigilancia que le pasó desapercibido el éxito de la fiesta todos estuvieron de acuerdo en que gran parte del mismo se debía a Tita el mole que había preparado estaba delicioso ella no paraba de recibir felicitaciones por sus méritos como cocinera y todos querían saber cuál era su secreto fue verdaderamente lamentable que en el momento en que Tita respondía a esta pregunta diciendo que su secreto era que había preparado el mole con mucho amor Pedro estuviera cerca y los dos se miraron por una fracción de segundo con complicidad recordando el momento en que Tita molía en el metate pues la vista de águila de mamá Elena a 20 metros de distancia detectó el destello y le molestó profundamente entre todos los invitados ella era realmente la única molesta pues curiosamente después de comer el mole todos habían entrado en un estado de euforia que los hizo tener reacciones de alegría poco comunes reían y alborotaban como nunca lo habían hecho y pasaría bastante tiempo antes de que lo volvieran a hacer la lucha revolucionaria amenazaba con acarrear hambre y muerte por doquier pero en esos momentos parecía que todos trataban de olvidar que en el pueblo había muchos balazos la única que no perdió la compostura fue mamá Elena que estaba muy ocupada en buscar una solución a su resquemor y aprovechando un momento en que Tita estaba lo suficientemente cerca como para no perder una sola de las palabras que ella pronunciara le comentó al padre Ignacio en voz alta por como se están presentando las cosas padre me preocupa que un día mi hija Rosaura necesite un médico y no lo podamos traer como el día en que dio a luz creo que lo más conveniente sería que en cuanto tenga más fuerzas se vaya junto con su esposo y su hijo a vivir a San Antonio Texas con mi primo ahí tendrá mejor atención médica yo no opino lo mismo doña Elena precisamente por cómo está la situación política usted necesita de un hombre en casa que la defienda nunca lo he necesitado para nada sola he podido con el rancho y con mis hijas los hombres no son tan importantes para vivir padre recalcó ni la revolución es tan peligrosa como la pintan peor es el chile y el agua lejos no pues eso sí respondió riéndose a que doña Elena siempre tan ocurrente y dígame ya pensó dónde trabajaría Pedro en San Antonio puede entrar a trabajar como contador en la compañía de mi primo no tendrá problema pues habla el inglés a la perfección las palabras que Tita escuchó resonaron como cañonazos dentro de su cerebro no podía permitir que esto pasara no era posible que ahora le quitaran al niño tenía que impedirlo a como diera lugar por lo pronto mamá Elena logró arruinarle la fiesta la primera fiesta que gozaba en su vida chorizo norteño mayo ingredientes 8 kilos de lomo de puerco 2 kilos de retazo o cabeza de lomo 1 kilo de chile ancho 60 gramos de cominos 60 gramos de orégano 30 gramos de pimienta 6 gramos de clavo 2 tazas de ajos 2 litros de vinagre de manzana 1 cuarto de kilo de sal manera de hacerse el vinagre se pone en la lumbre y se le incorporan los chiles a los que previamente se les ha quitado las semillas en cuanto suelta el hervor se retira del fuego y se le pone a la olla una tapadera encima para que los chiles se ablanden chencha chencha puso la tapa y corrió a la huerta a ayudar a tita en su búsqueda de lombrices de un momento a otro llegaría a la cocina mamá elena a supervisar la elaboración del chorizo y la preparación del agua para su baño y estaban bastante atrasadas en ambas cosas el motivo era que tita desde que pedro rosaura y el niño se habían ido a vivir a san antonio texas había perdido todo interés en la vida exceptuando el que le despertaba un indefenso pichón al que alimentaba con lombrices de ahí en fuera la casa podía caerse que a ella no le importaba chencha no quería ni imaginar lo que pasaría si mamá elena se enteraba que tita no quería participar en la elaboración del chorizo habían decidido prepararlo por ser uno de los mejores recursos para utilizar la carne de cerdo de una manera económica y que les aseguraba un buen alimento por mucho tiempo sin peligro de que se descompusiera también habían dispuesto una gran cantidad de cecina jamón tocino y manteca tenían que sacarle el mejor provecho posible a este cerdo uno de los pocos animales sobrevivientes de la visita que miembros del ejército revolucionario les habían hecho unos días antes el día que llegaron los rebeldes solo estaban en el rancho mamá elena tita chencha y dos peones rosalío y guadalupe nicolás el capataz aún no regresaba con el ganado que por imperiosa necesidad había ido a comprar pues ante la escasez de alimentos habían tenido que ir matando a los animales con que contaban y era preciso reponerlos se había llevado con él a dos de los trabajadores de más confianza para que lo ayudaran había dejado a su hijo Felipe al cuidado del rancho pero mamá elena lo había relevado del cargo tomando ella el mando en su lugar para que Felipe pudiera irse a san antonio texas en busca de noticias sobre pedro y su familia temían que algo malo les hubiera pasado ante su falta de comunicación desde su partida Rosalío llegó a Galope a informar que una tropa se acercaba al rancho inmediatamente mamá Elena tomó su escopeta y mientras la limpiaba pensó en esconder de la voracidad y el deseo de estos hombres los objetos más valiosos que poseía las referencias que le habían dado de los revolucionarios no eran nada buenas claro que tampoco eran nada confiables pues provenían del padre Ignacio y del presidente municipal de Piedras Negras por ellos tenía conocimiento de cómo entraban a las casas cómo arrasaban con todo y cómo violaban a las muchachas que encontraban en su camino así pues ordenó a Tita Chencha y el cochino que permanecieran escondidos en el sótano cuando los revolucionarios llegaron encontraron a mamá Elena en la entrada de la casa bajo las enaguas escondía su escopeta a su lado estaban Rosalío y Guadalupe su mirada se encontró con la del capitán que venía al mando y éste supo inmediatamente por la dureza de esa mirada que estaban ante una mujer de cuidado buenas tardes señora ¿es usted la dueña de este rancho? así es ¿qué es lo que quieren? venimos a pedirle por las buenas su cooperación para la causa y yo por las buenas les digo que se lleven lo que quieran de las provisiones que encuentren en el granero y los corrales pero eso sí las que tengo dentro de mi casa no las tocan ¿entendido? esas son para mí causa particular el capitán bromeando se le cuadró y le respondió entendido mi general a todos los soldados les cayó en gracia el chiste y lo festejaron pero el capitán se dio cuenta de que con mamá Elena no valían las chanzas ella hablaba en serio muy en serio tratando de no amedrentarse por la dominante y severa mirada que recibía de ella ordenó que revisara en el rancho lo que encontraron no fue gran cosa un poco de maíz para desgranar y ocho gallinas uno de los sargentos muy molesto se acercó al capitán y le dijo esta vieja ha de tener todo escondido dentro de la casa déjeme entrar a supervisar mamá Elena poniendo el dedo en el gatillo respondió yo no estoy bromeando y ya dije que a mi casa no entra nadie el sargento riéndose y columpiando unas gallinas que llevaba en la mano trató de caminar hacia la entrada mamá Elena levantó la escopeta se recargó en la pared para no caer al piso por el impulso que iba a recibir y le disparó a las gallinas por todos lados se esparcieron pedazos de carne y olor a plumas quemadas Rosalío y Guadalupe sacaron sus pistolas temblando y plenamente convencidos de que ese era su último día en la tierra el soldado que estaba junto al capitán intentó dispararle a mamá Elena pero el capitán con un gesto se lo impidió todos esperaban una orden suya para atacar tengo muy buen tino y muy mal carácter capitán el próximo tiro es para usted y le aseguro que puedo dispararle antes de que me maten así es que mejor nos vamos respetando porque si nos morimos yo no le voy a hacer falta a nadie pero de seguro la nación si sentiría mucho su pérdida ¿o no es así? realmente era difícil sostener la mirada de mamá Elena hasta para un capitán tenía algo que atemorizaba el efecto que provocaba en quienes la recibían era de un temor indescriptible se sentían enjuiciados y sentenciados por faltas cometidas caía uno preso de un miedo pueril a la autoridad materna si tiene razón pero no se preocupe nadie va a matarla ni a faltarle al respeto faltaba más una mujer así de valiente siempre tendrá mi admiración y dirigiéndose a sus soldados dijo nadie va a entrar a esta casa vean que más pueden encontrar aquí y vámonos lo que descubrieron fue el gran palomar que formaba todo el techo de dos aguas de la enorme casa para llegar a él se tenía que trepar una escalera de siete metros de altura subieron tres rebeldes y se quedaron pasmados un buen rato antes de poder moverse imponían el tamaño la oscuridad y el canturreo de las palomas ahí reunidas que entraban y saltaban por pequeñas ventanas laterales cerraron la puerta y las ventanas para que ninguna pudiera escapar y se dedicaron a atrapar pichones y palomas juntaron tal cantidad que pudieron alimentar a todo el batallón por una semana antes de retirarse el capitán recorrió a caballo el patio trasero inhaló profundamente el indeleble olor a rosas que aún permanecía en ese lugar cerró los ojos y así permaneció un buen rato regresando al lado de mamá Elena le preguntó tengo entendido que tiene tres hijas ¿dónde están? la mayor y la menor viven en Estados Unidos la otra murió la noticia pareció conmover al capitán con voz apenas perceptible respondió es una lástima una verdadera lástima se despidió de mamá Elena con una reverencia se fueron tranquilamente tal y como vinieron y mamá Elena quedó muy desconcertada ante la actitud que habían tenido para con ella no correspondía a la de los matones desalmados que esperaba desde ese día prefirió no opinar sobre los revolucionarios de lo que nunca se enteró es de que ese era el mismo Juan Alejandres que meses antes se había llevado a su hija Gertrudis estaban a mano pues el capitán también ignoró que en la parte trasera de la casa mamá Elena tenía enterradas en ceniza una gran cantidad de gallinas habían logrado matar a 20 antes de que ellos llegaran las gallinas se rellenan con granos de trigo o avena y con todo y plumas se meten dentro de una olla de barro barnizado con un lienzo se tapa bien la olla y de esta manera se puede conservar la carne en buen estado por más de una semana esta era una práctica común en el rancho desde tiempos remotos cuando tenían que conservar los animales después de una cacería al salir de su escondite lo primero que Tita extrañó fue el canturreo constante de las palomas el cual desde que nació formaba parte de su cotidianidad este súbito silencio hizo que sintiera de golpe la soledad fue en ese momento cuando más sintió la partida de Pedro Rosaura y Roberto del rancho subió rápidamente los peldaños de la enorme escalera que terminaba en el palomar y lo único que encontró fue la alfombra de plumas y la suciedad característica del lugar el viento se colaba por la puerta abierta y levantaba algunas plumas que caían sobre una alfombra de silencio de pronto escuchó un leve sonido un pequeño pichón recién nacido se había salvado de la masacre Tita lo tomó y se dispuso a bajar pero antes se detuvo a mirar por un momento la polvareda que los caballos de los soldados habían dejado en su partida se preguntaba extrañada el por qué no le habían hecho ningún daño a su madre mientras estaba en su escondite rezaba porque nada malo le pasara a mamá Elena pero inconscientemente tenía la esperanza de que al salir la encontraría muerta avergonzada de tales pensamientos metió al pichón entre sus pechos para tener las manos libres y poder agarrarse bien de la peligrosa escalera luego bajó del palomar desde ese día su mayor preocupación era la de alimentar al escuálido pichón sólo de esa manera la vida tenía cierto sentido no se comparaba con la plenitud que proporciona el amamantar a un ser humano pero de alguna manera se le parecía sus pechos se estaban secando de un día para otro por la pena que le causó la separación de su sobrino mientras buscaba lombrices no podía dejar de pensar en quién y cómo estaría alimentando a Roberto este pensamiento la atormentaba día y noche en todo el mes no había podido conciliar el sueño ni un instante su único logro durante ese periodo había sido el quintuplicar el tamaño de su enorme colcha Chencha llegó a sacarla de sus pensamientos de conmiseración y se la llevó a empujones a la cocina la sentó frente al metate y la puso a moler las especias junto con los chiles para que se facilite esta operación es bueno poner de vez en cuando unos chorritos de vinagre mientras se muele por último se mezcla la carne muy picada o molida con los chiles y las especias y se deja reposar largo rato de preferencia toda la noche no acababan de empezar a moler cuando mamá Elena entró a la cocina preguntando por qué no estaba llena la tina para su baño no le gustaba bañarse demasiado tarde pues el cabello no se le alcanzaba a secar adecuadamente preparar el baño para mamá Elena era lo mismo que preparar una ceremonia el agua se tenía que poner a hervir con flores de espliego el aroma preferido de mamá Elena después se pasaba la decocción por un limpio y se le añadían unas gotas de agua ardiente por último había que llevar una tras otra cubetas con esta agua caliente hasta el cuarto oscuro un pequeño cuarto que estaba al final de la casa junto a la cocina este cuarto como su nombre lo indica no recibe rayo de luz alguno pues carecía de ventanas solo tenía una angosta puerta dentro a mitad del cuarto se encontraba una grantina donde se depositaba el agua junto a ella en una vasija de peltre se ponía agua con chichi para el lavado del pelo de mamá Elena solo tita cuya misión era la de atenderla hasta su muerte era la única que podía estar presente en el ritual y ver a su madre desnuda nadie más por eso se había construido este cuarto a prueba de mirones tita le tenía que lavar a su mamá primero el cuerpo luego el cabello y por último la dejaba unos momentos descansando gozando del agua mientras ella planchaba la ropa que se pondría mamá Elena al salir de la tina a una orden de su madre tita le ayudaba a secarse y a ponerse lo más pronto posible la ropa bien caliente para evitar un resfrío después entreabría un milímetro la puerta para que el cuarto se fuera enfriando y el cuerpo de mamá Elena no sufriera un cambio brusco de temperatura mientras tanto le cepillaba el pelo alumbrada únicamente por el débil rayo de luz que se filtraba por la rendija de la puerta y que creaba un ambiente de sortilegio al revelar las formas caprichosas del vapor de agua le cepillaba el cabello hasta que este quedaba seco por completo entonces le hacía una trenza y daba por terminada la liturgia tita siempre daba gracias a dios de que su mamá solo se bañara una vez por semana porque si no su vida sería un verdadero calvario en opinión de mamá Elena con el baño pasaba lo mismo que con la comida por más que tita se esforzaba siempre cometía infinidad de errores o la camisa tenía una arruguita o no estaba suficientemente caliente el agua o la raya de la trenza estaba chueca en fin parecía que la única virtud de mamá Elena era la de encontrar defectos pero nunca encontró tantos como ese día y es que tita verdaderamente había descuidado todos los detalles de la ceremonia el agua estaba tan caliente que mamá Elena se quemó los pies al entrar había olvidado el chichi para el lavado del pelo había quemado el fondo y la camiseta había abierto la puerta demasiado en fin que ahora sí se había ganado a pulso el que mamá Elena la reprendiera y la expulsara del cuarto de baño tita caminaba a prisa hacia la cocina llevando bajo el brazo la ropa sucia lamentándose del regaño y de sus garrafales fallas lo que más le dolía era el trabajo extra que significaba haber quemado la ropa era la segunda vez en su vida que le ocurría este tipo de desgracia ahora iba a tener que humedecer las manchas rojizas en una solución de borato de potasa con agua pura y con lejía alcalina suave restregando repetidas veces hasta lograr que la mancha desapareciera aunando este penoso trabajo al de lavar la ropa negra con que se vestía su madre para hacerlo tenía que disolver hiel de vaca en una pequeña cantidad de agua hirviendo sumergir una esponja suave en esta agua y con ella mojar toda la ropa enseguida aclarar con agua limpia los vestidos y sacarlos al aire libre tita fregaba y fregaba la ropa como tantas veces lo hizo con los pañales de roberto para quitarles las manchas lo lograba poniendo a cocer una porción de orina en ella sumergía la mancha por un momento lavándola después con agua así de simple las manchas se esfumaban pero ahora por más que sumergía los pañales en la orina no podía quitarles ese horroroso color negro de pronto se dio cuenta que no se trataba de los pañales de roberto sino de la ropa de su madre la había estado sumergiendo en la vacinica que desde la mañana había dejado olvidada sin lavar junto al fregadero apenada se dispuso a corregir su fallo ya instalada en la cocina tita se propuso poner más atención en lo que hacía tenía que poner coto a los recuerdos que la atormentaban o la furia de mamá Elena podría estallar de un momento a otro desde que empezó a preparar el baño de mamá Elena dejó reposando el chorizo por tanto ya había pasado tiempo suficiente como para proceder a rellenar las tripas tienen que ser tripas de res limpias y curadas para rellenarlas se utiliza un embudo se atan muy bien a distancia de cuatro dedos y se pican con una aguja para que salga el aire que es lo que puede perjudicar el chorizo es muy importante comprimirlo muy bien mientras se rellena para que no quede ningún espacio por más empeño que tita ponía en evitar que los recuerdos acudieran a ella y la hicieran cometer más errores no pudo evitarlos al tener en las manos un trozo grande de chorizo y rememorar la noche de verano en que todos salieron a dormir al patio en la época de canícula se colgaban en el patio grandes hamacas pues el calor se hacía insoportable en una mesa se ponían una tinaja con hielo y dentro se colocaban una sandía partida por si alguien a medianoche se levantaba acalorado con deseos de refrescarse comiendo una rebanada mamá Elena era especialista en partir sandía tomando un cuchillo filoso encajaba la punta de tal manera que sólo penetraba hasta donde terminaba la parte verde de la cáscara dejando sin tocar el corazón de la sandía hacía varios cortes en la cáscara de una perfección matemática tal que cuando terminaba tomaba entre sus manos la sandía y le daba un solo golpe sobre una piedra pero en el lugar exacto y magníficamente la cáscara de la sandía se abría como pétalos en flor quedando sobre la mesa el corazón intacto indudablemente tratándose de partir desmantelar desmembrar desolar destetar desjarretar desbaratar o desmadrar algo mamá Elena era una maestra desde que mamá Elena murió nunca nadie ha podido volver a realizar esa proeza con la sandía tita escuchó desde su hamaca como alguien se había levantado a comer un pedazo de sandía a ella la habían despertado las ganas de ir al baño todo el día había tomado cerveza no para aminorar el calor sino para tener más leche para amamantar a su sobrino este dormía apaciblemente junto a su hermana se levantó a tientas no podía distinguir nada era una noche de completa oscuridad se fue caminando hacia el baño tratando de recordar dónde estaban las hamacas no quería tropezar con nadie Pedro sentado en su hamaca comía su sandía y pensaba en tita su cercanía le producía una gran agitación no podía dormir imaginándola ahí a unos pasos de él y de mamá Elena por supuesto su respiración se detuvo unos instantes al escuchar el sonido de unos pasos en las tinieblas tenía que tratarse de tita la fragancia peculiar que se esparció por el aire entre jazmín y olores de la cocina sólo podía pertenecerle a ella por un momento pensó que tita se había levantado para buscarlo el ruido de sus pasos acercándose a él se confundía con el de su corazón que latía violentamente pero no los pasos ahora se alejaban en dirección al baño Pedro se levantó como un felino y sin hacer ruido la alcanzó tita se sorprendió al sentir que alguien la jalaba y le tapaba la boca pero inmediatamente se dio cuenta de a quién pertenecía esa mano y permitió sin ninguna resistencia que la mano se deslizara primero por su cuello hasta sus senos y después en un reconocimiento total por todo su cuerpo mientras recibía un beso en la boca la mano de Pedro tomando la suya la invitó a recorrerle el cuerpo tita tímidamente palpó los duros músculos de los brazos y el pecho de Pedro más abajo un tizón encendido que palpitaba bajo la ropa asustada retiró la mano no por el descubrimiento sino por un grito de mamá Elena tita ¿dónde estás? aquí mami vine al baño temerosa de que su madre sospechara algo tita regresó rápidamente y pasó una noche de tortura aguantando las ganas de orinar acompañada de otra sensación parecida pero de nada sirvió su sacrificio al día siguiente mamá Elena que por un tiempo parecía haber cambiado de opinión en cuanto a que Pedro y Rosaura se fueran a vivir a San Antonio Texas aceleró la partida y en tres días más logró que se fueran del rancho la entrada de mamá Elena a la cocina ahuyentó sus recuerdos tita dejó caer el chorizo entre sus manos sospechaba que su madre podía leer el pensamiento tras ella entró chencha llorando desconsoladamente no llores niña me choca verte llorar qué es lo que te pasa es que el Felipe ya está aquí y dice que si petateó qué dices quién se murió pues el niño cuál niño pues cuál iba a ser pues su nieto todo lo que comía le caía mal y pues si petateó tita tita sintió en su cabeza un trastero cayéndose después del golpe el sonido de una vajilla rota en mil pedazos como impelida por un resorte se levantó siéntate a trabajar y no quiero lágrimas pobre criatura espero que el señor lo tenga en su gloria pero no podemos dejar que la tristeza nos gane hay mucho que hacer primero terminas y luego haces lo que quieras menos llorar ¿me oíste? tita sintió que una violenta agitación se posesionaba de su ser enfrentó firmemente la mirada de su madre mientras acariciaba el chorizo y después en lugar de obedecerla tomó todos los chorizos que encontró y los partió en pedazos gritando enloquecida mira lo que hago con sus órdenes ya me cansé ya me cansé de obedecerla mamá Elena se acercó tomó una cuchara de madera y le cruzó la cara con ella usted es la culpable de la muerte de Roberto le gritó tita fuera de sí y salió corriendo secándose la sangre que le escurría de la nariz tomó al pichón la cubeta de lombrices y se subió al palomar mamá Elena ordenó que quitaran la escalera y que la dejaran pasar toda la noche ahí mamá Elena y Chencha terminaron en silencio de rellenar los chorizos con lo perfeccionista que era mamá Elena y el cuidado que siempre ponía para que no quedara aire dentro de los chorizos fue verdaderamente inexplicable para todos que una semana después encontraran los chorizos invadidos de gusanos en la bodega donde los había puesto a secar a la mañana siguiente mandó que Chencha bajara a Tita mamá Elena no podía hacerlo pues sólo había una cosa que temía en la vida y era el miedo a las alturas no soportaba ni el pensamiento de tener que subir por la escalera que medía siete metros y abrir hacia afuera la pequeña puerta para poder entrar por lo tanto le convenía fingir más orgullo del que tenía y mandar a otra persona para que bajara a Tita aunque ganas no le faltaban de subir personalmente y bajarla arrastrándola de los cabellos Chencha la encontró con el pichón en las manos Tita parecía no darse cuenta de que estaba muerto intentaba darle de comer más lombrices el pobre tal vez murió de indigestión porque Tita le dio demasiadas Tita tenía la mirada perdida y miraba a Chencha como si fuera la primera vez que la viera en su vida Chencha bajó diciendo que Tita estaba como loca y que no quería abandonar el palomar muy bien si está como loca va a ir a dar al manicomio en esta casa no hay lugar para dementes y efectivamente de inmediato mandó a Felipe a por el doctor Brown para que se llevara a Tita a un manicomio el doctor llegó escuchó la versión de la historia de parte de mamá Elena y se dispuso a subir al palomar encontró a Tita desnuda con la nariz rota y llena de suciedad de palomas por todo el cuerpo algunas palomas se le habían pegado en la piel y el pelo en cuanto vio al doctor corrió a un rincón y se puso en posición fetal nadie supo que le dijo el doctor Brown durante las horas que pasó con ella pero al atardecer bajó con Tita ya vestida la subió a su carretela y se la llevó Chencha corriendo y llorando a su lado apenas alcanzó a ponerle a Tita en los hombros la enorme colcha que había tejido en sus interminables noches de insomnio era tan grande y pesada que no cupo dentro del carruaje Tita se aferró a ella con tal fuerza que no hubo más remedio que llevarla arrastrando como una enorme y caleidoscópica cola de novia que alcanzaba a cubrir un kilómetro completo debido a que Tita utilizaba en su colcha cuanto estambre caía en sus manos sin importarle el color la colcha mostraba una amalgama de colores texturas y formas que aparecían y desaparecían como por arte de magia entre la monumental polvareda que levantaba a su paso masa para hacer fósforos junio ingredientes una onza una onza de nitro en polvo media onza de minio media onza de goma arábiga en polvo un dragma de fósforo azafrán cartón manera de hacerse disuélva disuélvase disuélvase la goma arábiga en agua caliente hasta que se haga una masa no muy espesa estando preparada se le une el fósforo y se disuelve en ella al igual que el nitro se le pone después el minio suficiente para darle color tita observaba al doctor brown realizar estas acciones en silencio estaba sentada junto a la ventana de un pequeño laboratorio que el doctor tenía en la parte trasera del patio de su casa la luz que se filtraba por la ventana le daba en la espalda y le proporcionaba una pequeña sensación de calor tan sutil que era casi imperceptible su frío crónico no le permitía calentarse a pesar de estar cubierta con su pesada colcha de lana por uno de sus extremos continuaba tejiéndola por las noches con un estambre que john le había comprado de toda la casa ese era el lugar preferido de ambos tita lo había descubierto a la semana de haber llegado a la casa del doctor john brown pues john en contra de lo que mamá elena le había pedido en lugar de depositarla en un manicomio se la llevó a vivir con él tita nunca dejaría de agradecérselo tal vez en un manicomio hubiera terminado realmente loca en cambio aquí con las cálidas palabras y las actitudes de john para con ella se sentía cada día mejor como en sueños recordaba su llegada a la casa entre imágenes borrosas guardaba en su memoria el intenso dolor que sintió cuando el doctor le puso la nariz en su lugar después las manos de john graves y amorosas quitándole la ropa y bañándola luego con cuidado le había desprendido de todo el cuerpo la suciedad de las palomas dejándola limpia y perfumada por último le había cepillado el cabello tiernamente y acostado en una cama con sábanas almidonadas esas manos la habían rescatado del horror y nunca lo olvidaría algún día cuando tuviera ganas de hablar le gustaría hacérselo saber a john por ahora prefería el silencio tenía muchas cosas que ordenar en su mente y no encontraba palabras para expresar lo que se estaba cocinando en su interior desde que dejó el rancho se sentía muy desconcertada los primeros días inclusive no quería salir del cuarto ahí le llevaba sus alimentos Kathy una señora norteamericana de 70 años que aparte de encargarse de la cocina tenía la misión de cuidar de Alex el pequeño hijo del doctor la madre de este se había muerto cuando él nació Tita escuchaba a Alex reír y corretear por el patio sin ánimos de conocerlo a veces Tita ni siquiera probaba la comida era una comida insípida que le desagradaba en lugar de comer prefería ponerse horas enteras viéndose las manos como un bebé las analizaba y las reconocía como propias las podía mover a su antojo pero aún no sabía qué hacer con ellas aparte de tejer nunca había tenido tiempo de detenerse a pensar en estas cosas al lado de su madre lo que sus manos tenían que hacer estaba fríamente determinado no había dudas tenía que levantarse vestirse prender el fuego en la estufa preparar el desayuno alimentar a los animales lavar los trastes hacer las camas preparar la comida lavar los trastes planchar la ropa preparar la cena lavar los trastes día tras día año tras año sin detenerse un momento sin pensar si era eso lo que le correspondía al verlas ahora libres de las órdenes de su madre no sabía qué pedirles que hicieran nunca lo había decidido por sí misma podían hacer cualquier cosa o convertirse en cualquier cosa si pudieran transformarse en aves y elevarse volando le gustaría que la llevaran lejos lo más lejos posible acercándose a la ventana que daba al patio elevó sus manos al cielo quería huir de sí misma no quería pensar en tomar una determinación no quería volver a hablar no quería que sus palabras gritaran su dolor deseó con toda el alma que sus manos se elevaran permaneció un buen rato así viendo el fondo azul del cielo a través de sus inmóviles manos tita pensó que el milagro se estaba convirtiendo en realidad cuando observó que sus dedos se empezaban a transformar en un tenue vapor que se elevaba al cielo se preparó para subir atraída por una fuerza superior pero nada de eso sucedió decepcionada descubrió que el humo no le pertenecía provenía de un pequeño cuarto al fondo del patio una fumarola desperdigaba por el ambiente un olor tan agradable y a la vez tan familiar que le hizo abrir la ventana para poder inhalarlo profundamente con sus ojos cerrados se vio sentada junto a Nacha en el piso de la cocina mientras hacían tortillas de maíz vio la olla donde se cocinaba un puchero de lo más aromático junto a él los frijoles soltaban el primer hervor sin dudarlo decidió ir a investigar quién cocinaba no podía tratarse de Katy la persona que producía ese tipo de olor con la comida si sabía cocinar sin haberla visto Tita sentía reconocerse en esa persona quienquiera que fuera cruzó el patio con determinación abrió la puerta y se encontró con una agradable mujer como de 80 años de edad era muy parecida a Nacha una larga trenza cruzada le cubría la cabeza estaba limpiándose el sudor de la frente con el delantal su rostro tenía claros rasgos indígenas hervía té en un caso de barro levantó la vista y le sonrió amablemente invitándola a sentarse junto a ella Tita así lo hizo inmediatamente le ofreció una taza de ese delicioso té tita lo tomó despacito disfrutando al máximo el sabor de esas hierbas desconocidas y conocidas al mismo tiempo qué sensación más agradable le producían el calor y el sabor de esta infusión permaneció un buen rato al lado de esta señora ella tampoco hablaba pero no era necesario desde un principio se estableció entre ellas una comunicación que iba más allá de las palabras desde entonces diariamente la había visitado pero poco a poco en lugar de ella fue apareciendo el doctor brown la primera vez que sucedió le causó extrañeza no esperaba encontrarlo ahí ni tampoco los cambios que había hecho en la decoración del lugar ahora había muchos aparatos científicos tubos de ensayo lámparas termómetros etcétera la pequeña estufa había perdido el lugar preponderante para ocupar un pequeño sitio en un rincón de la habitación sentía que no era justa esta relegación pero como no deseaba que sus labios emitieran sonido alguno se guardó para más tarde su opinión al respecto junto con la pregunta sobre el paradero y la identidad de esta mujer además tenía que reconocer que también disfrutaba enormemente de la compañía de John la única diferencia era que él sí hablaba y en lugar de cocinar se dedicaba a poner a prueba sus teorías de una manera científica esta afición por experimentar le había heredado de su abuela una india kikapú a la que su abuelo había raptado y llevado a vivir con él lejos de su tribu con todo y que se casó con ella la orgullosa y netamente norteamericana familia del abuelo le había construido este cuarto al fondo de la casa donde la abuela podía pasar la mayor parte del día dedicándose a la actividad que más le interesaba investigar las propiedades curativas de las plantas al mismo tiempo este cuarto le servía de refugio en contra de las agresiones de su familia una de las primeras que recibió fue que le pusieran el mote de la kikapú en lugar de llamarla por su verdadero nombre creyendo que con esto la iban a molestar enormemente para los brown la palabra kikapú encerraba lo más desagradable de este mundo pero no así para luz del amanecer para ella significaba todo lo contrario y era un motivo enorme de orgullo este era solo un pequeño ejemplo de la gran diferencia de opiniones y conceptos que existían entre estos representantes de dos culturas tan diferentes y que hacía imposible que entre los brown surgiera el deseo de un acercamiento a las costumbres y tradiciones de luz del amanecer tuvieron que pasar años antes de que se adentraran un poco en la cultura de la kikapú fue cuando el bisabuelo de john peter estuvo muy enfermo de un mal en los bronquios los accesos de tos lo hacían ponerse morado constantemente el aire no podía entrarle libremente en sus pulmones su esposa marie conocedora de nociones sobre medicina pues era hija de un médico sabía que en estos casos el organismo del enfermo producía mayor cantidad de glóbulos rojos para contrarrestar esta insuficiencia era recomendable aplicar una sangría para prevenir que un exceso de estos glóbulos produjera un infarto o un trombo ya que cualquiera de ellos podía ocasionar la muerte del enfermo la abuela la abuela de john marie entonces empezó a preparar las sanguijuelas con las que aplicaría la sangría a su esposo mientras lo hacía se sentía de lo más orgullosa de estar al tanto de los mejores momentos científicos que le permitían cuidar la salud de su familia de una manera moderna y adecuada no con hierbas como la kikapú las sanguijuelas se ponen dentro de un vaso con medio dedo de agua por espacio de una hora la parte del cuerpo donde se van a aplicar se lava con agua tibia azucarada entre tanto se colocan las sanguijuelas en un lienzo limpio y se cubren con él después se colocan sobre la parte en que se han de agarrar sujetándolas bien con el paño y procurando comprimirlas para que no vayan a picar por otro lado si después de desprenderlas conviniera la evacuación de sangre ésta se favorece por medio de fricciones de agua caliente para contener la sangre y cerrar las fisuras se cubren con yesca de álamo o trapo y luego se aplica una cataplasma de miga de pan y leche que se retira hasta que las fisuras estén enteramente cicatrizadas Mari hizo todo esto al pie de la letra pero el caso es que cuando retiraron las sanguijuelas del brazo de peter se empezó a desangrar y no podían contener la hemorragia cuando la quicapú escuchó los gritos de desesperación provenientes de la casa corrió a ver qué era lo que pasaba al momento se acercó al enfermo y al poner una de sus manos sobre las heridas logró de inmediato contener el sangrado todos quedaron asombradísimos entonces les pidió que por favor le dejaran a solas con el enfermo nadie se atrevió a decirle que no después de lo que acababan de presenciar se pasó toda la tarde al lado de su suegro cantándole melodías extrañas y poniéndole cataplasmas de hierbas entre los humos del incienso y copal que había puesto a quemar hasta muy entrada la noche no abrió la puerta de la recámara y salió rodeada de nubes de incienso tras ella Peter hizo su aparición completamente restablecido a partir de ese día la Kikapu se convirtió en el médico de la familia y plenamente reconocida como curandera milagrosa entre la comunidad norteamericana el abuelo no quiso construirle un sitio más grande para que practicara sus investigaciones pero ella se negó no podía haber en toda la casa un lugar superior a su pequeño laboratorio en él John había pasado la mayor parte de su niñez y adolescencia cuando entró a la universidad dejó de frecuentarlo pues las modernas teorías médicas que ahí le enseñaban se contraponían enormemente con las de su abuela y con lo que él aprendía de ella conforme la medicina fue avanzando fue llevando a John de regreso a los conocimientos que su abuela le había dado en sus inicios y ahora después de muchos años de trabajo y estudio regresaba al laboratorio convencido de que sólo ahí encontraría lo último en medicina mismo que podría ser del conocimiento público si es que él lograba comprobar científicamente todas las curaciones milagrosas que luz del amanecer había realizado Tita gozaba enormemente el verlo trabajar con él siempre había cosas que aprender y descubrir como ahora que mientras preparaba los cerillos le estaba dando toda una cátedra sobre el fósforo y sus propiedades en 1669 Brandt químico de Hamburgo buscando la piedra filosofal descubrió el fósforo él creía que al unir el extracto de la orina con un metal conseguiría transmutarlo en oro lo que obtuvo fue un cuerpo luminoso por sí mismo que ardía con una vivacidad desconocida hasta entonces por mucho tiempo se obtuvo el fósforo calcinando fuertemente el residuo de la evaporación de la orina en una retorta de tierra cuyo cuello se sumergía en el agua hoy se extrae de los huesos de los animales que contienen ácido fosfórico y cal el doctor no por hablar descuidaba la preparación de los fósforos sin ningún problema disociaba la actividad mental de la física podía inclusive filosofar sobre aspectos muy profundos de la vida sin que sus manos cometieran errores o pausas por tanto prosiguió manufacturando los cerillos mientras platicaba con Tita ya teniendo la masa para los fósforos el paso que sigue es preparar el cartón para las cerillas en una libra de agua se disuelve una de nitro y se le agrega un poco de azafrán para darle color y en esta solución se baña el cartón al secarse se corta en pequeñas tiritas y a estas se les pone un poco de masa en las puntas poniéndolas a secar encerradas en arena mientras se secaban las tiras el doctor le mostró un experimento a Tita aunque el fósforo no hace combustión en el oxígeno a la temperatura ordinaria es susceptible de arder con gran rapidez a una temperatura elevada mire el doctor introdujo un pequeño pedazo de fósforo bajo un tubo cerrado por uno de sus extremos y lleno de mercurio hizo fundir el fósforo acercando el tubo a la llama de una vela después por medio de una pequeña campana de ensayos llena de gas oxígeno hizo pasar el gas a la campana muy poco a poco en cuanto el gas oxígeno llegó a la parte superior de la campana donde se encontraba el fósforo fundido se produjo una combustión viva e instantánea que los deslumbró como si fuese un relámpago como ve todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo es más déjeme decirle algo que a nadie le he confiado mi abuela tenía una teoría muy interesante decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior no lo podemos encender solos necesitamos como en el experimento oxígeno y la ayuda de una vela solo que en este caso el oxígeno tiene que provenir por ejemplo del aliento de la persona amada la vela puede ser cualquier tipo de alimento música caricia palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos por un momento nos sentiremos deslumbrados por una intensa emoción se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía el alma en otras palabras esta combustión es su alimento si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores la caja de cerillo se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo si eso llega a pasar el alma huye de nuestro cuerpo camina errante por las tinieblas más profundas tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma ignorante de que sólo el cuerpo que ha dejado inerme lleno de frío es el único que podría dárselo que ciertas eran estas palabras si alguien lo sabía era ella desgraciadamente tenía que reconocer que sus cerillos estaban llenos de moho y humedad nadie podría volver a encender uno solo lo más lamentable era que ella sí conocía cuáles eran sus detonadores pero cada vez que había logrado encender un fósforo se lo habían apagado inexorablemente John como leyéndole el pensamiento comentó por eso hay que permanecer alejados de personas que tengan un aliento gélido su sola presencia podría apagar el fuego más intenso con los resultados que ya conocemos mientras más distancia tomemos de estas personas será más fácil protegernos de su soplo tomando una mano de Tita entre las suyas fácil añadió hay muchas maneras de poner a secar una caja de cerillos húmeda pero puede estar segura de que tiene remedio Tita dejó que unas lágrimas se deslizaran por su rostro con dulzura John se las secó con un pañuelo claro que también hay que poner mucho cuidado en ir encendiendo los cerillos uno a uno porque si por una emoción muy fuerte se llegan a encender todos de un solo golpe producen un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso que nos muestra el camino que olvidamos al momento de nacer y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino el alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene dejando al cuerpo inerte desde que mi abuela murió he tratado de demostrar científicamente esta teoría tal vez un día lo logre usted que opina el doctor Brown guardó silencio para darle tiempo a Tita de comentar algo si así lo deseaba pero su silencio era como de piedra bueno no quiero aburrirla con mi plática vamos a descansar pero antes de irnos quisiera enseñarle un juego que mi abuela y yo practicábamos con frecuencia aquí pasábamos la mayor parte del día y entre juegos me transmitió todos sus conocimientos ella era una mujer muy callada así como usted se sentaba frente a esa estufa con su gran trenza cruzada sobre la cabeza y solía adivinar lo que yo pensaba yo quería aprender a hacerlo así que después de mucho insistirle me dio la primera lección ella escribía utilizando una sustancia invisible y sin que yo la viera una frase en la pared cuando por la noche yo veía la pared adivinaba lo que ella había escrito ¿quiere que hagamos la prueba? con esta información Tita se enteró de que la mujer con la que tantas veces había estado era la difunta abuela de John ya no tenía que preguntarlo el doctor tomó con un lienzo un pedazo de fósforo y se lo dio a Tita no quiero romper la ley del silencio que se ha impuesto así que como un secreto entre los dos le voy a pedir que en cuanto yo salga usted me escriba en esta pared las razones por las que no habla ¿de acuerdo? mañana yo las adivinaré ante usted el doctor por supuesto omitió decirle a Tita que una de las propiedades del fósforo era la de hacer brillar por la noche lo que ella hubiera escrito en la pared obviamente él no necesitaba de este subterfugio para conocer lo que ella pensaba pero confiaba en que este sería un buen comienzo para que Tita entablara nuevamente una comunicación consciente con el mundo aunque esta fuera por escrito John percibía que ella estaba lista para ello en cuanto el doctor salió Tita tomó el fósforo y se acercó al muro en la noche cuando John Brown entró al laboratorio sonrió complacido al ver escrito en la pared con letras firmes y fosforescentes porque no quiero Tita con estas tres palabras había dado el primer paso hacia la libertad mientras tanto Tita con los ojos fijos en el techo no podía dejar de pensar en las palabras de John ¿sería posible hacer vibrar su alma nuevamente? deseó con todo su ser que así fuera tenía que encontrar a alguien que lograra encender este anhelo y si esa persona fuera John recordaba la placentera sensación que le recorrió el cuerpo cuando él la tomó de la mano en el laboratorio no no lo sabía de lo único que estaba convencida es de que no quería volver al rancho no quería vivir cerca de mamá Elena nunca más caldo de colita de res julio ingredientes dos colitas de res una cebolla dos dientes de ajo cuatro jitomates un cuarto de kilo de ejotes dos papas cuatro chiles moritas manera de hacerse las colitas partidas se ponen a cocer en un trozo de cebolla un diente de ajo sal y pimienta al gusto es conveniente poner un poco más de agua de la que normalmente se utiliza para un cocido teniendo en cuenta que vamos a preparar un caldo y un buen caldo que se respete tiene que ser caldoso sin caer en lo aguado los caldos pueden curar cualquier enfermedad física o mental bueno al menos esa era la creencia de chencha y tita que por mucho tiempo no le había dado el crédito suficiente ahora no podía menos que aceptarla como cierta hacía tres meses al probar una cucharada del caldo que chencha le preparó y le llevó a la casa del doctor john brown tita había recobrado toda su cordura estaba recargada en el cristal viendo a través de la ventana a alex el hijo de john en el patio corriendo tras unas palomas escuchó los pasos de john subiendo las escaleras esperaba con ansia su acostumbrada visita las palabras de john eran su único enlace con el mundo si pudiera hablar y decirle lo importante que era para ella su presencia y su plática si pudiera bajar y besar a alex como al hijo que no tenía y jugar con él hasta el cansancio si pudiera recordar cómo cocinar tan siquiera un par de huevos si pudiera gozar de un platillo cualquiera que fuera si pudiera volver a la vida un olor que percibió la sacudió era un olor ajeno a esta casa john abrió la puerta y apareció con una charola en las manos y un plato con caldo de colita de res un caldo de colita de res no podía creerlo tras john entró chencha bañada en lágrimas el abrazo que se dieron fue breve para evitar que el caldo se enfriara cuando dio el primer sorbo nacha llegó a su lado y le acarició la cabeza mientras comía como lo hacía cuando de niña ella se enfermaba y la besó repetidamente en la frente ahí estaban junto a nacha los juegos de su infancia en la cocina las salidas al mercado las tortillas recién cocidas los huesitos de chabacano de colores las tortas de navidad su casa el olor a leche hervida a pan de natas a champurrado a comino a ajo a cebolla y como toda la vida al sentir el olor que despedía la cebolla las lágrimas hicieron su aparición lloró como no lo hacía desde el día en que nació que bien le hizo platicar largo rato con nacha igual que en los viejos tiempos cuando nacha aún vivía y juntas habían preparado infinidad de veces caldo de colita rieron al revivir esos momentos y lloraron al recordar los pasos a seguir en la preparación de esta receta por fin había logrado recordar una receta al rememorar como primer paso la picada de la cebolla la cebolla y el ajo se pican finamente y se ponen a freír en un poco de aceite una vez que se acitronan se les incorporan las papas los cejotes y el jitomate picado hasta que se sazonen John interrumpió estos recuerdos al entrar bruscamente en el cuarto alarmado por el riachuelo que corría escaleras abajo cuando se dio cuenta de que se trataba de las lágrimas de Tita John bendijo a Chencha y a su caldo de colita por haber logrado lo que ninguna de sus medicinas había podido que Tita llorara de esa manera apenado por la intromisión se dispuso a retirarse la voz de Tita se lo impidió esa melodiosa voz que no había pronunciado palabra en seis meses John no se vaya por favor John permaneció a su lado y fue testigo de cómo pasó Tita de las lágrimas a las sonrisas al escuchar por boca de Chencha todo tipo de chismes e infortunios así se enteró el doctor de que mamá Elena tenía prohibidas las visitas a Tita en la familia de la Garza se podían perdonar algunas cosas pero nunca la desobediencia ni el cuestionamiento de las actitudes de los padres mamá Elena no le perdonaría jamás a Tita que loca o no loca la hubiera culpado de la muerte de su nieto y al igual que con Gertrudis tenía vetado inclusive el que se pronunciara su nombre por cierto Nicolás había regresado hacía poco con noticias de ella efectivamente la había encontrado trabajando en un burdel le había entregado su ropa y ella le había mandado una carta a Tita Chencha se la dio y Tita la leyó en silencio querida Tita no sabes cómo te agradezco el que me hayas enviado mi ropa por fortuna aún me encontraba aquí y la pude recibir mañana voy a dejar este lugar pues no es el que me pertenece aún no sé cuál será pero sé que en alguna parte tengo que encontrar un sitio adecuado para mí si caí aquí fue porque sentía que un fuego muy intenso me quemaba por dentro el hombre que me cogió en el campo prácticamente me salvó la vida ojalá lo vuelva a encontrar algún día me dejó porque sus fuerzas se estaban agotando a mi lado sin haber logrado aplacar mi fuego interior por fin ahora después de que infinidad de hombres han pasado por mí siento un gran alivio tal vez algún día regrese a casa y te lo pueda explicar te quiere tu hermana Gertrudis Tita guardó la carta en la bolsa de su vestido y no hizo el menor comentario el que Chencha no le preguntara nada sobre el contenido de la carta indicaba claramente que ya la había leído al derecho y al revés más tarde entre Tita Chencha y John secaron la recada cámara las escaleras y la planta baja al despedirse Tita le comunicó a Chencha su decisión de no regresar nunca más al rancho y le pidió que se lo hiciera saber a su madre mientras Chencha cruzaba por enésima vez el puente entre Eagle Pass y Piedras Negras sin darse cuenta pensaba cuál sería la mejor manera de darle la noticia a mamá Elena los celadores de ambos países la dejaron hacerlo pues la conocían desde niña además resultaba de lo más divertido verla caminar de un lado a otro sola y mordisqueando su rebozo sentía que su ingenio para inventar estaba paralizado por el terror cualquier versión que diera de seguro iba a enfurecer a mamá Elena tenía que inventar una en la cual ella al menos saliera bien librada para lograrlo tenía que encontrar una excusa que disculpara la visita que le había hecho a Tita mamá Elena no se tragaría ninguna como si no la conociera envidiaba a Tita por haber tenido el valor de no regresar al rancho ojalá ella pudiera hacer lo mismo pero no se atrevía desde niña había oído hablar de lo mal que les va a las mujeres que desobedecen a sus padres o a sus patrones y se van de la casa acaban revolcadas en el arroyo inmundo de la vida galante nerviosa daba vueltas y vueltas a su rebozo tratando de exprimirle la mejor de sus mentiras para estos momentos nunca antes le había fallado al llegar a las cien retorcidas al rebozo siempre encontraba el embuste apropiado para la ocasión para ella mentir era una práctica de supervivencia que había aprendido desde su llegada al rancho era mucho mejor decir que el padre Ignacio la había puesto a recoger las limosnas que reconocer que se le había tirado la leche por estar platicando en el mercado el castigo al cual uno se hacía merecedora era completamente diferente total todo podía ser verdad o mentira dependiendo de que uno se creyera las cosas verdaderamente o no por ejemplo todo lo que había imaginado sobre la suerte de Tita no había resultado cierto todos estos meses se los había pasado angustiada pensando en los horrores por los que estaría pasando fuera de la cocina de su casa rodeada de locos gritando obscenidades atada por una camisa de fuerza y comiendo quien sabe qué tipo de comida horrenda fuera de la casa imaginaba la comida de un manicomio gringo para acabarla de amolar como lo peor del mundo y la verdad a Tita la había encontrado bastante bien nunca había puesto un pie en un manicomio se veía que la trataban de lo más bien en casa del doctor y no ha de haber comido tan mal pues le notaba hasta unos kilitos de más pero eso sí por mucho que hubiera comido nunca le habían dado algo como el caldo de colita de eso sí podía estar bien segura si no porque había llorado tanto cuando lo comió pobre Tita de seguro ahora que la había dejado estaría llorando nuevamente atormentada por los recuerdos y la idea de no volver a cocinar al lado de Chencha nunca más sí de seguro estaría sufriendo mucho nunca se le hubiera ocurrido imaginarla como realmente estaba bellísima luciendo un vestido de raso tornasol con encajes cenando a la luz de la luna y recibiendo una declaración de amor para la mente sufridora y exagerada de Chencha esto hubiera sido demasiado Tita estaba sentada cerca de una fogata asando un malvavisco a su lado John Brown le proponía matrimonio Tita había aceptado acompañar a John a una lunada en un rancho vecino para festejar que le acababa de dar de alta John le había regalado un hermoso vestido que desde hacía tiempo había comprado en San Antonio Texas para este momento su color tornasol le hacía recordar el plumaje que las palomas tienen en el cuello pero ya sin ninguna asociación dolorosa con el lejano día en que se encontró en el palomar francamente estaba completamente recuperada y dispuesta a iniciar una nueva vida al lado de John con un tierno beso en los labios sellaron su compromiso Tita no sintió lo mismo que cuando Pedro la había besado pero esperaba que su alma por tanto tiempo enmohecida lograra poco a poco encenderse con la cercanía de este hombre tan maravilloso por fin después de haber caminado tres horas Chencha ya tenía la respuesta como siempre había encontrado la mentira idónea le diría a mamá Elena que paseando por Eagle Pass se había encontrado en una esquina a una limosnera con la ropa sucia y desgarrada que la compasión la había hecho acercársele para darle diez centavos y que azorada descubrió que se trataba de Tita se había escapado del manicomio y vagaba por el mundo pagando la culpa de haber insultado a su madre ella la había invitado a regresar pero Tita se había negado no se sentía merecedora de vivir nuevamente al lado de tan buena madre y le había pedido que por favor le dijera a su madre que la quería mucho y que nunca olvidaría lo mucho que siempre había hecho por ella prometiendo que en cuanto se hiciera una mujer de bien regresaría a su lado para darle todo el amor y el respeto que mamá Elena se merecía Chencha pensaba cubrirse de gloria con esta mentira pero por desgracia no lo pudo lograr esa noche al llegar a la casa un grupo de bandoleros atacó el rancho a Chencha la violaron y mamá Elena al tratar de defender su honor recibió un fuerte golpe en la espalda y este le provocó una paraplegia que la paralizó de la cintura para abajo en estas condiciones no estaba como para recibir ese tipo de noticias ni Chencha como para darlas por otro lado estuvo bien que no le hubiera dicho nada pues con el retorno de Tita al rancho al conocer la desgracia su piadosa mentira se habría venido a pique ante la esplendorosa belleza y energía que Tita irradiaba su madre la recibió en silencio y por primera vez Tita le sostuvo firmemente la mirada y mamá Elena retiró la suya había en la mirada de Tita una luz extraña mamá Elena desconocía a su hija sin palabras se hicieron mutuos reproches y con esto se rompió entre ellas el hasta entonces fuerte lazo de sangre y obediencia que las unía y que ya nunca se restablecería por tanto intentó de todo corazón atenderla lo mejor posible con mucho cuidado preparaba la comida para su madre y en especial el caldo de colita con la sana intención de que le sirviera como a ella para recuperarse totalmente vacío el caldillo ya sazonado con las papas y los cejotes en la olla donde había puesto a cocer las colitas de res ya que se vacía solo hay que dejar hervir por media hora todos los ingredientes juntos enseguida tita se retira del fuego y se sirve bien caliente tita sirvió el caldo y se lo subió a su madre en una hermosa charola de plata cubierta con una servilleta de algodón bellamente deshilada y perfectamente blanqueada y almidonada tita esperaba con ansiedad la reacción positiva de su madre en cuanto diera el primer sorbo pero por el contrario mamá Elena escupió el alimento sobre la colcha y a gritos le pidió a tita que inmediatamente le retirara de su vista esa charola pero por qué porque está asquerosamente amargo no lo quiero llévatelo no me oíste tita en lugar de obedecerla dio media vuelta tratando de ocultar a los ojos de su madre el sentimiento de frustración que experimentaba escapaba a su comprensión por el que un ser independiente del parentesco que pudiera tener con otro así no más con la mano en la cintura rechazara de una manera tan brutal una atención porque estaba segura de que el caldo estaba exquisito ella misma lo había probado antes de subirlo no podía ser de otra manera pues había puesto mucho cuidado al prepararlo se sentía verdaderamente una estúpida por haber regresado al rancho para atender a su madre lo mejor hubiera sido quedarse en casa de John sin pensar nunca más en la suerte que pudiera correr mamá Elena pero los remordimientos no la hubieran dejado la única manera de liberarse realmente de ella sería con la muerte y mamá Elena aún no tenía para cuando sentía ganas de correr lejos muy lejos para proteger la gélida presencia de su madre el pequeño fuego interior que John con trabajos había logrado encender era como si el escupitajo de mamá Elena hubiera caído justo en el centro de la incipiente hoguera y la hubiera extinguido sufría dentro de sí los efectos del apagón el humo le subía a la garganta y se le arremolinaba en un nudo espeso que le nublaba la vista y le producía lagrimeo bruscamente abrió la puerta y corrió en el preciso momento en que John llegaba a realizar su visita médica chocaron intempestivamente John la sostuvo en sus brazos justo a tiempo para evitar que cayera su cálido abrazo salvó a Tita de una congelación fueron sólo unos instantes los que estuvieron unidos pero los suficientes como para reconfortarle el alma Tita estaba empezando a dudar si esta sensación de paz y seguridad que John le daba era el verdadero amor y no el ansia y el sufrimiento que experimentaba al lado de Pedro con verdadero esfuerzo se separó de John y salió de la recámara Tita ven acá te dije que te llevaras esto Doña Elena no se altere por favor le hace daño yo le quito esa charola pero dígame no tiene deseos de comer mamá Elena le pidió al doctor que cerrara la puerta con llave y casi en secreto le externó su inquietud respecto a lo amargo de la comida John le respondió que tal vez se debía al efecto de las medicinas que estaba tomando de ninguna manera doctor si fuera la medicina todo el tiempo tendría ese sabor en la boca y no es así algo me están dando con la comida curiosamente desde que Tita regresó necesito que lo investigue John sonriendo ante la maliciosa insinuación se acercó a probar el caldo de colita que le habían llevado y que estaba intacto en la charola a ver vamos a descubrir que le están poniendo en la comida mmm que delicia esto tiene ejotes papas chile y no logro distinguir bien qué tipo de carne es no estoy para juegos no siente un sabor amargo no doña Elena para nada pero si quiere lo mando a analizar no quiero que se preocupe pero mientras me dan los resultados tiene que comer entonces mándeme una buena cocinera pero cómo si tiene en casa a la mejor tengo entendido que su hija Tita es una cocinera excepcional un día de estos voy a pedirle su mano ya sabe que ella no se puede casar exclamó presa de una furiosa agitación John guardó silencio no le convenía irritar más a mamá Elena ni tenía caso puesto que estaba plenamente convencido de que él se casaría con Tita con o sin la autorización de ella sabía también que ahora a Tita le tenía muy sin cuidado su absurdo destino y que en cuanto cumpliera 18 años se casarían dio por terminada la visita pidiéndole calma a mamá Elena y prometiéndole que al día siguiente le mandaría una nueva cocinera y así lo hizo pero mamá Elena ni siquiera se dignó a recibirla el comentario del doctor sobre la idea de pedir la mano de Tita le había abierto los ojos de seguro que entre los dos había surgido una relación amorosa desde hacía tiempo sospechaba que Tita deseaba que ella desapareciera de este mundo para así poderse casar libremente no una sino mil veces si le daba la gana este deseo lo percibía como una presencia constante entre ellas en cada roce en cada palabra en cada mirada pero ahora no le cabía la menor duda de que Tita intentaba envenenarla poco a poco para poder casarse con el doctor Brown por tanto desde ese día se negó terminantemente a comer nada que Tita hubiera cocinado le ordenó a Chencha que se hiciera cargo de la preparación de su comida solo ella y nadie más podía llevársela y la tenía que probar en su presencia antes de que mamá Elena se animara a comerla la nueva disposición no afectó para nada a Tita es más fue para ella un alivio el delegar en Chencha la penosa obligación de atender a su madre y así tener libertad para empezar a abordar las sábanas para su ajuar de novia había decidido casarse con John en cuanto su madre estuviera mejor la que si se vio muy afectada por la orden fue Chencha aún se estaba restableciendo física y emocionalmente del brutal ataque del que fue objeto y aunque aparentemente se veía beneficiada al no tener que realizar ninguna otra tarea más que la de hacer comida y llevársela a mamá Elena no era así al principio recibió con gusto la noticia pero en cuanto empezaron los gritos y los reproches se dio cuenta de que no hay pan que no cueste una torta un día en que había ido a que el doctor John Brown le quitara las costuras que le habían tenido que hacer pues había sufrido un desgarre durante la violación Tita preparó la comida en su lugar creyeron que podrían engañar a mamá Elena sin mayor problema a su regreso Chencha le llevó la comida y la probó como siempre lo hacía pero al dársela a comer a ella mamá Elena de inmediato detectó el sabor amargo con enojo lanzó la charola al piso y corrió a Chencha de la casa por haber intentado burlarse de ella Chencha se aprovechó de este pretexto para irse a pasar unos días a su pueblo necesitaba olvidarse del asunto de la violación y de la existencia de mamá Elena Tita trató de convencerla de que no le hiciera caso a su mamá tenía muchos años de conocerla y sabía muy bien cómo manejarla sí niña pero ahorita pa qué quiero más sagrura si con el mole tengo déjame ir no seas ingrata Tita la abrazó y la consoló como lo había hecho todas las noches desde su regreso no veía la manera de sacar a Chencha de su depresión y de la creencia de que ya nadie se casaría con ella después del violento ataque que sufrió por parte de los bandoleros ya ves cómo son los hombres toditos dicen qué plato de segunda mesa ni en otra vida menos en esta al ver su desesperación Tita decidió dejarla ir por experiencia sabía que si permanecía en el rancho y cerca de su madre no tendría salvación sólo la distancia podría hacerla sanar al otro día la mandó con Nicolás a su pueblo Tita entonces se vio en la necesidad de contratar una cocinera pero ésta se fue de la casa a los tres días de haber llegado no soportó las exigencias ni los malos modos de mamá Elena entonces buscaron a otra que sólo duró dos días y a otra y a otra hasta que no quedó ninguna en el pueblo que quisiera trabajar en la casa la que más duró fue una muchacha sordomuda aguantó 15 días pero se fue porque mamá Elena le había dicho en señas que era una mensa entonces a mamá Elena no le quedó otra que comer lo que Tita cocinaba pero lo hacía con las debidas precauciones aparte de exigir que Tita probara la comida antes que ella siempre pedía que le llevara un vaso de leche tibia con cada comida y se lo tomaba antes de ingerir los alimentos para contrarrestar los efectos del amargo veneno que según ella percibía disuelto en la comida algunas veces sólo esta medida era suficiente pero en ocasiones sentía vivos dolores en el vientre entonces se tomaba además un trago de vino de hipercacuana y otro de cebolla de albarrana como vomitivo no fue por mucho tiempo al mes murió mamá Elena presa de unos dolores espantosos acompañados de espasmos y convulsiones intensas en un principio Tita y John no se explicaban esta extraña muerte pues aparte de la paraplegia mamá Elena clínicamente no tenía ninguna enfermedad pero al revisar su buró encontraron el frasco de vino de hipercacuana y dedujeron que de seguro mamá Elena lo había estado tomando a escondidas John le hizo saber a Tita que este vomitivo es tan fuerte que puede provocar la muerte Tita no podía quitarle la vista al rostro de su mamá durante el velorio hasta ahora después de muerta la veía por primera vez y la empezaba a comprender quien la viera podría fácilmente confundir esa mirada de reconocimiento con una mirada de dolor pero Tita no sentía dolor alguno ahora comprendía el significado de la frase de fresca como una lechuga así de extraña y lejana se debería sentir una lechuga ante su repentina separación de otra lechuga con la que hubiera crecido sería ilógico esperar que sufriera por la separación de esa lechuga con la que nunca había podido hablar ni establecer ningún tipo de comunicación y de la que sólo conocía las hojas exteriores ignorando que en su interior había muchas otras escondidas no podía imaginar a esa boca con rictus amargo besando compasión ni esas mejillas ahora amarillentas son rosadas por el calor de una noche de amor y sin embargo así había sido alguna vez y Tita lo había descubierto ahora demasiado tarde y de una manera meramente circunstancial cuando Tita la estaba vistiendo para el velorio le quitó de la cintura el enorme llavero que como una cadena la había acompañado desde que ella recordaba en la casa todo estaba bajo llave y bajo estricto control nadie podía sacar ni una taza de azúcar de la despensa sin la autorización de mamá Elena Tita conocía las llaves de todas las puertas y escondrijos pero además del enorme llavero tenía colgado al cuello un pequeño dije en forma de corazón y dentro de él había una pequeña llave que le llamó la atención de inmediato relacionó la llave con la cerradura indicada de niña un día jugando a las escondidillas se había metido en el ropero de mamá Elena entre las sábanas había descubierto un pequeño cofre mientras Tita esperaba que le fueran a buscar trató inútilmente de abrirlo pues estaba bajo llave mamá Elena a pesar de no estar jugando a las escondidas fue quien la encontró al abrir el ropero había ido por una sábana o algo así y la cogió con las manos en la masa la castigó en el granero y la pena consistió en desgranar cien elotes Tita sintió que la falta no ameritaba el castigo tan grande esconderse con zapatos entre las sábanas limpias no era para tanto y ahora muerta su madre mientras leía las cartas que contenía el cofre se daba cuenta de que no había sido castigada por eso sino por haber intentado ver el contenido del cofre y que el castigo si era para tanto Tita abrió el cofre con morbosa curiosidad contenía un paquete de cartas de un tal José Treviño y un diario las cartas estaban dirigidas a mamá Elena Tita las ordenó por fechas y se enteró de la verdadera historia de amor de su madre José había sido el amor de su vida no le habían permitido casarse con él pues tenía en sus venas sangre negra una colonia de negros huyendo de la guerra civil en Estados Unidos y del peligro que corrían de ser linchados había llegado a instalarse cerca del pueblo José era el producto de los amores ilícitos entre José Treviño padre y una guapa negra cuando los padres de mamá Elena habían descubierto el amor que existía entre su hija y este mulato horrorizados la obligaron inmediatamente a casarse con Juan de la Garza su padre esta acción no logró impedir que aún estando casada siguiera manteniendo correspondencia secreta con José y tal parecía que no se habían conformado solamente con este tipo de comunicación pues según estas cartas Gertrudis era hija de José y no de su padre mamá Elena había intentado huir con José al enterarse de este embarazo pero la noche en que lo esperaba escondida tras los oscuros del balcón presenció como un hombre desconocido sin motivo aparente protegiéndose entre las sombras de la noche atacaba a José eliminándolo de este mundo después de grandes sufrimientos mamá Elena se resignó entonces a vivir al lado de su legítimo marido Juan de la Garza ignoró por muchos años toda esta historia pero se enteró de ella precisamente cuando Tita nació había ido a la cantina a festejar con unos amigos el nacimiento de su nueva hija y ahí alguna lengua venenosa le había soltado la información la terrible noticia le provocó un infarto eso era todo Tita se sentía culpable de haber participado de este secreto no sabía qué hacer con estas cartas pensó en quemarlas pero ella no era quien para hacerlo si su madre no se había atrevido ella menos guardó todo tal y como lo había encontrado y lo puso en su lugar durante el entierro Tita realmente lloró por su madre pero no por la mujer castrante que la había reprimido toda la vida sino por ese ser que había vivido un amor frustrado y juró ante su tumba que ella nunca renunciaría al amor pasara lo que pasara en esos momentos estaba convencida de que su verdadero amor era John el hombre que estaba a su lado apoyándola incondicionalmente pero en cuanto vio que se acercaba un grupo de gentes al panteón y distinguió a lo lejos la silueta de Pedro acompañado de Rosaura ya no estuvo tan segura de sus sentimientos Rosaura luciendo una gran panza de embarazada caminaba lentamente en cuanto en cuanto vio a Tita se le acercó y la abrazó llorando desconsoladamente le seguía en turno Pedro en cuanto Pedro la abrazó su cuerpo vibró como una gelatina Tita bendijo a su madre por darle el pretexto de poder volver a ver y abrazar a Pedro inmediatamente después se retiró bruscamente Pedro no se merecía el que lo quisiera tanto había mostrado debilidad al irse lejos de ella y eso no se lo perdonaba John tomó a Tita de la mano durante el regreso al rancho y Tita a su vez lo tomó del brazo enfatizando que entre ellos había algo más que amistad quería provocarle a Pedro los mismos dolores que ella siempre había sentido al verlo al lado de su hermana Pedro los observó con los ojos entrecerrados no le gustaba nada la familiaridad con la que John se acercaba y con la que Tita le hablaba al oído ¿qué era lo que estaba pasando? Tita le pertenecía y no iba a permitir que se la quitaran mucho menos ahora que había desaparecido el mayor impedimento para su unión mamá Elena Champandongo Agosto Ingredientes 1 cuarto de carne molida de res 1 cuarto de carne molida de puerco 200 gramos de nueces 200 gramos de almendras 1 cebolla 1 citrón 2 jitomates azúcar 1 cuarto de crema 1 cuarto de queso manchego 1 cuarto de mole comino 1 caldo de pollo 2 tortillas de maíz 2 aceite 2 maneras de hacerse la cebolla se pica finamente y se pone a freír junto con la carne en un poco de aceite mientras se fríe se le agrega el comino molido y una cucharada de azúcar como de costumbre Tita lloraba mientras picaba la cebolla tenía la vista tan nublada que sin darse cuenta se cortó un dedo con el cuchillo lanzó un grito de rabia y prosiguió como si nada con la preparación del champandongo en esos momentos no se podía dar ni siquiera un segundo para atenderle la herida hoy por la noche vendría John a pedir su mano y tenía que prepararle una buena cena en tan solo media hora a Tita no le gustaba cocinar con premura siempre le daba a los alimentos el tiempo adecuado y preciso para su cocimiento y procuraba organizar sus actividades de tal manera que le dieran la tranquilidad que se necesita en la cocina para poder preparar platillos suculentos y en su punto exacto ahora estaba tan atrasada que sus movimientos eran agitados y apremiantes y por lo tanto propensos a provocar este tipo de accidentes el principal motivo de su atraso era su adorable sobrina que había nacido tres meses antes al igual que Tita de una manera prematura a Rosaura le afectó tanto la muerte de su madre que anticipó el alumbramiento de su hija y quedó imposibilitada para amamantarla en esta ocasión Tita no pudo o no quiso adoptar el papel de nodriza como en el caso de su sobrino es más ni siquiera lo intentó tal vez por la experiencia demoledora que tuvo cuando la separación del niño ahora sabía que no había que establecer relaciones tan intensas con niños que no eran propios prefirió en cambio proporcionarle a Esperanza la misma alimentación que Nacha había utilizado con ella cuando era una indefensa criatura a Toles y Tess la bautizaron con el nombre de Esperanza a petición de Tita Pedro había insistido en que la niña llevara el mismo nombre de Tita Josefita pero ella se negó terminantemente no quería que el nombre influyera en el destino de la niña bastante tenía ya con el hecho de que al haber nacido su madre tuviera una serie de alteraciones que obligaron a John a practicarle una operación de urgencia para salvarle la vida y quedara imposibilitada para volverse a embarazar John le había explicado a Tita que algunas veces por causas anormales la placenta no solo se implanta en el útero sino que echa raíces dentro del mismo por tanto al momento en que el niño nace la placenta no puede desprenderse está tan firmamente afianzada que si una persona inexperta trata de ayudar a la madre y jala la placenta utilizando el cordón umbilical se trae junto con ella el útero completo entonces hay que operar de emergencia extrayendo el útero y dejando a esta persona incapacitada para embarazarse por el resto de su vida Rosaura fue intervenida quirúrgicamente no por falta de experiencia de John sino porque no había de otra para poder desprenderle la placenta por tanto Esperanza sería su única hija la más pequeña y para acabarla de amolar mujer lo cual dentro de la tradición familiar significaba que era la indicada para cuidar a su madre hasta el fin de sus días tal vez Esperanza echó raíces en el vientre de su madre porque sabía de antemano lo que le esperaba en este mundo tita rezaba para que por la mente de Rosaura no se cruzara la idea de perpetuar la cruel tradición para ayudar a que así fuera no quiso darle ideas con el nombre y presionó día y noche hasta lograr que la llamaran Esperanza sin embargo una serie de coincidencias que asociaban a esta niña con un destino parecido al de tita por ejemplo por mera necesidad pasaba la mayor parte del día en la cocina pues su madre no la podía atender y su tía solo le podía procurar esmero dentro de la cocina así que con tes y atoles crecía de lo más sana entre los olores y los sabores de este paradisiaco y cálido lugar a la que no le caía muy bien que digamos esta costumbre era a Rosaura sentía que tita le quitaba a la niña por demasiado tiempo de su lado y en cuanto se recuperó por completo de la operación pidió que inmediatamente después de que esperanza tomara sus alimentos la regresaran a su cuarto para dormirla junto a su cama donde era su lugar esta disposición llegó demasiado tarde pues la niña para entonces ya se había acostumbrado a estar en la cocina y no fue tan fácil sacarla de ella lloraba muchísimo en cuanto sentía que se alejaba del calor de la estufa al grado que lo que tita tenía que hacer era llevarse a la recámara el guisado que estuviera cocinando para así lograr engañar a la niña que al oler y sentir de cerca el calor de la olla en la que tita cocinaba conciliaba el sueño tita regresaba entonces la enorme olla a la cocina y proseguía con la elaboración de la comida pero el día de hoy la niña se había lucido es muy probable que presintiera que su tía pensaba casarse e irse del rancho y que entonces ella iba a quedar a la deriva pues no dejó de llorar en todo el día tita subía y bajaba las escaleras llevando ollas con comida de un lado a otro hasta que pasó lo que tenía que pasar tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe cuando bajaba por octava ocasión tropezó y la olla con el mole para el champandongo rodó escaleras abajo junto con ella se desperdigaron cuatro horas de intenso trabajo picando y moliendo ingredientes tita se sentó en un escalón con la cabeza entre las manos para tomar aire se había levantado a las cinco de la mañana para que las carreras no se apoderaran de ella y todo había sido en vano ahora tenía que preparar nuevamente el mole pedro no podía haber elegido peor momento para hablar con tita pero aprovechando que la encontró en las escaleras aparentemente tomando un descanso se le acercó con la intención de convencerla de que no se casara con john tita quisiera decirle que considero un lamentable error de su parte la idea que tiene de casarse con john aún está a tiempo de no cometer esa equivocación no acepte ese matrimonio por favor pedro usted no es nadie para decirme lo que tengo que hacer o no cuando usted se casó yo no le pedí que lo hiciera a pesar de que esa boda me destrozó usted hizo su vida ahora déjeme hacer la mía en paz precisamente por esa decisión que tomé y de la cual estoy completamente arrepentido le pido que recapacite usted sabe muy bien cuál fue el motivo que me unió a su hermana pero resultó un acto inútil que no funcionó ahora pienso que lo mejor hubiera sido huir con usted pues lo piensa demasiado tarde ahora ya no hay remedio y le suplico que nunca más en la vida me vuelva a molestar ni se atreva a repetir lo que me acaba de decir mi hermana lo podría escuchar y no tiene por qué haber otra persona infeliz en esta casa con permiso ah y le sugiero que para la próxima vez que se enamore no sea tan cobarde tita tomando la olla con furia se encaminó hacia la cocina terminó el mole entre masculleos y aventones de trastes y mientras este se cocía siguió con la preparación del champandongo cuando la carne se empieza a dorar se le agregan el jitomate picado junto con el acitrón las nueces y las almendras partidas en trozos pequeños el calor del vapor de la olla se confundía con el que se desprendía del cuerpo de tita el enojo que sentía por dentro actuaba como la levadura con la masa del pan lo sentía crecer atropelladamente inundando hasta el último resquicio que su cuerpo podía contener y como levadura en un traste diminuto se desbordaba hacia el exterior saliendo en forma de vapor por los oídos la nariz y todos los poros de su cuerpo este desmesurado enojo era causado en una mínima parte por la discusión con Pedro en otra por los incidentes y el trabajo de la cocina y en una gran parte por las palabras que Rosaura había pronunciado unos días antes estaban reunidos en la recámara de su hermana Tita John y Alex John había llevado a su hijo a la visita médica pues el niño extrañaba mucho la presencia de Tita en su casa y la quería ver nuevamente el niño se asomó a la cuna para conocer a Esperanza y quedó muy impresionado con la belleza de la niña y como todos los niños de esa edad que no se andan con tapujos dijo en voz alta oye papi yo quiero casarme también así como tú pero yo con esta niñita todos rieron por la graciosa ocurrencia pero cuando Rosaura le explicó a Alex que eso no podía ser pues esa niñita estaba destinada a cuidarla hasta el día de su muerte Tita sintió que los cabellos se le erizaban solo a Rosaura se le podía ocurrir semejante horror perpetuar una tradición por demás inhumana ojalá que a Rosaura la boca se le hiciera chicharrón y que nunca hubiera dejado escapar esas repugnantes malolientes incoherentes pestilentes indecentes y repelentes palabras más valía que se las hubiera tragado y guardado en el fondo de sus entrañas hasta que se le pudrieran y agusanaran y ojalá que ella viviera lo suficiente como para impedir que su hermana llevara a cabo tan nefastas intenciones en fin no sabía por qué tenía que pensar en esas cosas tan desagradables en estos momentos que deberían ser para ella los más felices de su vida ni sabía por qué estaba tan molesta tal vez Pedro la había contagiado de su mal humor desde que regresaron al rancho y se enteró que Tita se pensaba casar con John andaba de un mal humor de los mil demonios ni siquiera se le podía dirigir la palabra procuraba salir muy temprano y recorrer el rancho a galope en su caballo regresaba por la noche justo a tiempo para la cena y se encerraba en su recámara inmediatamente después nadie se explicaba este comportamiento algunos creían que era porque le había afectado profundamente la idea de no volver a tener más hijos por lo que fuera pero tal parecía que la ira dominaba los pensamientos y las acciones de todos en la casa Tita literalmente estaba como agua para chocolate se sentía de lo más irritable hasta el canturreo tan querido de las palomas que ya se habían reinstalado en el techo de la casa y que el día de su regreso le había proporcionado tanto placer en este momento la molestaba sentía que la cabeza le iba a estallar como roseta de maíz tratando de impedirlo se la apretó fuertemente con las dos manos un tímido golpe que sintió en el hombro la hizo reaccionar sobresaltada con ganas de golpear a quien fuera el que lo hizo que de seguro venía a quitarle más el tiempo pero cuál no sería su sorpresa al ver a Chencha frente a ella la misma Chencha de siempre sonriente y feliz nunca en la vida le había dado tanto gusto verla ni siquiera cuando la había visitado en casa de John como siempre Chencha llegaba caída del cielo en el momento en que Tita más lo necesitaba en la vida en la vida en la vida Gracias.